Que cuando digo que tengo parálisis cerebral, la gente inmediatamente cree que yo no entiendo el mundo, que yo no tengo nociones de lo que pasa, porque creen que tengo el cerebro paralizado. Por el daño neuronal, este niño no va a caminar como los demás. Hay partes donde siento mucho y partes donde no siento nada. Entonces fui a hacer un examen para probarme en una de las escuelas de arte de la Ciudad de México y me dijeron que por la precondición de la parálisis cerebral no me podían aceptar y no me dieron ni chance de hacer el examen. Por ejemplo, profesores de educación física me ponían así cero de entrada porque yo no podía hacer ejercicio. Justo los coaches lo que tienen a su favor es que saben acomodar el discurso de manera que a la gente le haga sentido y la gente cae en este engaño. Tampoco estoy de acuerdo con lo que dijo Salama, que dijo que haya dos terapeutas en sesión se me hace muy violento y a mí que él diga eso se me hace muy ignorante. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré capítulo a capítulo a un invitado especial el cual compartirá con nosotros sus experiencias, sus anécdotas y sus historias relacionadas o no con la medicina para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Antes de comenzar este video, amigos, no olviden suscribirse y darle like, ya sea que nos estén escuchando por Spotify o viendo por YouTube, porque cada vez que ustedes le dan like a estos capítulos el algoritmo de estas plataformas nos muestran a más personas, así que por favor denle like y suscríbanse. De igual forma, sigan a nuestros amigos de Neuma porque nuevamente estamos en sus instalaciones para este capítulo, así que muchísimas gracias a Neuma Comunicación. Y en el capítulo del día de hoy tenemos a uno de los estandoperos más famosos de este país, a un estandopero que se pone de pie correctamente en todas sus presentaciones. Él es Jesús Enrique Vázquez, mejor conocido como Quique, bien parado. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Ey! Acabas de revelar el secreto mejor guardado de mi persona, que es mi primer nombre. No, es que era una manda que le había hecho tu abuelita. Sí. Yo investigué mucho antes de acá. Eso, hay que reconocértelo, eres un gran investigador. Chismoso. Chismoso para ti. Nosotros, el nombre técnico es hambre de chisme. Y ahorita vamos a hablar, y curiosamente a todas las personas, les hago tres preguntas, todos los invitados, tres preguntas básicas. La primera es que se presenten ellos mismos, que nos digan su nombre completo, cuántos años tienen, de dónde son, a qué se dedican, están solteros, casados, una pequeña picha de identificación. Vale, soy Jesús Enrique Vázquez Quiroz, tengo 36 años, soy psicólogo, comediante, guionista en Ciernes, escritor en Ciernes, y terapeuta. Me formé en la maestría de terapia familiar de la UNAM, y no sé qué otro dato me faltó. ¿Y la especialidad? Terapia familiar, en general, y me especialicé en un formato de terapia familiar que se llama terapia narrativa. Ok. Entonces tengo la especialidad sobre la especialidad, entonces ahí vamos. Muy bien, ¿y estás soltero, casado, con hijos? Eh, tengo pareja, tengo una novia, ya tengo tres años de feliz relación, y ahí vamos, a ver a dónde nos lleva la vida. Ok, perfecto. Oye, y otra de las preguntas es, ¿por qué tus papás te pusieron el nombre que tienes? Ok. Quique, Jesús, y bueno, en tu caso Quique Bien Parado, y qué significado tienes, si es que lo sabes. Sí, me pusieron Jesús Enrique porque yo, cuando mi mamá estaba embarazada, y alrededor del cuarto mes empezó a tener malestar, y empezó a ir a revisión, y el médico le dijo, Y se me hace que va a hacer preeclampsia, o sea, me hace que es preeclampsia, entonces tengamos mucho cuidado, y alrededor del quinto mes empezó a tener muchos dolores, y pensó, pues estoy, tengo mal algo, y el médico le dijo, no, es que estos dolores pueden ser contracciones, algo está pasando que tú ya estás sacando el producto y no sabemos qué sucede. Y a los cinco meses y tres semanas nací yo, a los cinco meses y tres semanas de gestación, pero, o sea, mi mamá había ganado un volado con mi papá, de a quién le tocaba ponerle el nombre al niño, mi mamá había ganado el volado, y me querían poner Iñaki y Manol, y así, mi mamá no tiene ni la más mínima idea de lo que es el bullying, ¿verdad? Entonces me quería poner ese nombre, pero cuando el médico le dijo, es un embarazo de altísimo riesgo, hay mucha probabilidad de que el producto no se logre, entonces, vamos a hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Entonces, mi abuela, como buena hambrienta de chisme que era, también dijo, no, pues es que yo le encomendé al Jesús médico que si el bebé nace, le voy a poner su nombre, entonces yo me iba a llamar Jesús médico, Vázquez Quiroz, pero dijeron que llamarme médico iba a ser muy extraño, y mi papá dijo, bueno, es que si el bebé no se logra, yo de menos quiero tener como registro de que tuve un hijo mío, entonces, pues, dame chance que se llame Enrique, y ya después, si logramos tener otro bebé, o si este bebé, si tenemos otro hijo, ya ponle nombre tú. Entonces, al final, sí nací, sí sobreviví, y por eso me llamo Jesús Enrique, porque, pues, mi abuelita en el chisme me puso Jesús, y mi papá en sus ganas de tener tocayo me puso Enrique. Dijo, por lo menos si no tengo hijo, tengo tocayo. Exactamente. Oye, y, pues sí, está mejor, suena mucho mejor el, el, este, el Jesús Enrique que el Iñaki Manol. Oye, amigo, y cuéntanos, ¿qué es la parálisis cerebral? Eh, 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 esta pregunta me gusta, y me gusta que me la hagas tú como médico, porque algo que a mí siempre me ha pasado es que cuando digo que tengo parálisis cerebral, la gente inmediatamente cree que yo no entiendo el mundo, que yo no tengo nociones de lo que pasa, porque creen que tengo el cerebro paralizado. Y en realidad a lo que se refiere el nombre es que tengo una parálisis muscular generada desde la corteza motora de mi cerebro, o sea, es una parálisis generada desde el cerebro. Por muchos años, en el 2010, y ya le paré en el 2013 porque nadie nos hizo caso, nos juntamos muchas personas con parálisis cerebral a pedirle como al gremio de la medicina que le cambiara el nombre a trastorno neuromotor. Eh, no por otra cosa, sino porque el nombre parálisis cerebral generaba mucho estigma, y era como quizás sea eso lo que hace que crean que yo no puedo tener un trabajo, o que no me acepten en las escuelas, o cosas así. O que tienes un retraso, o que tengo una diversidad cognitiva, o veto a saber, entonces por años yo estuve peleando que se le cambiara el nombre a trastorno neuromotor, porque se me hace más preciso, y también le da más posibilidad a los médicos y las médicas de decir, es un trastorno neuromotor derivado de, ta, 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 entonces más específico, pero pues no nos pelaron. Entonces, en general la parálisis cerebral es solo un trastorno motriz generado por un daño neuronal, pero el daño neuronal no compromete otra función más que la motriz. Para que, en términos sencillos, todos movemos nuestros brazos, piernas, nuestros músculos, gracias a que se envía la señal desde la corteza. En la parálisis cerebral esa acción está suprimida y por lo tanto las personas no tienen estabilidad, y de ahí de hecho viene una de las clasificaciones. ¿Cómo se clasifica la parálisis cerebral? Yo sé que hay muchas formas, pero en cuanto a la rigidez, ¿cómo se podría clasificar? En tres, usualmente los manuales tienen como mínimo de tres, que es o de una o de la otra, o revuelta de las dos, y lo mismo pasa acá, que es la espástica, que es cuando los músculos están rígidos, la tetósica, que es cuando no tienen tono muscular, o la mixta, que es que hay de uno y de otro en diferentes partes del cuerpo. Específicamente a mí, yo tengo parálisis cerebral espástica en miembros inferiores y con mayor presencia del lado izquierdo del cuerpo. Ok. Entonces, eso hace que mi rango motriz, o al menos al principio, cuando era niño, era limitado, pero lo importante es que los médicos, porque además la parálisis cerebral no se puede diagnosticar así en el Apgard, aquí sale, no. O sea, tiene que pasar un tiempo para decir, aquí está pasando algo motriz con este bebé, hay que ver qué onda. Entonces, el punto es que desde el principio, si los doctores, o en este caso, lo que sucedió en mi caso fue que los doctores dijeron, si nació muy prematuro, métanlo de una vez a estimulación temprana y luego vamos viendo qué es lo que va pasando con el niño. Y eso creo que ayudó mucho a que se redujera como el daño o, sí, pues el espectro del daño neuronal gracias a la espasticidad cerebral, digo, más bien a la plasticidad cerebral, que desde niño me pusieron a moverme y eso ayudó a tener como mayor control de mi cuerpo, pero pues digamos, yo tuve suerte de que los médicos desde el principio dijeron, hagan algo, porque hay muchísima gente que nacen los bebés, no parece que tengan nada, entonces no hacen nada y entonces ya cuando cumplen 3, 4 años y ven que no se empieza a mover, que no sostiene la cabeza o que pasan cosas así, dicen, chale, si está pasando algo y ya pasaron 4 años que se pudieron usar para ayudar al control motriz. Sí, desafortunadamente a veces por la falta de información y sobre todo, digo, en tu caso, para bien o para mal, como lo quieran ver ustedes, pues sí estaba este antecedente franco donde había una prematurez, que es un factor de riesgo obviamente para desarrollar hipoxia, es decir, que no llegue la suficiente cantidad de oxígeno al cerebro y por lo tanto, pues no se desarrollen bien estas funciones, pero tú me decías que naciste al quinto mes con 3 semanas, que más o menos serían 23 semanas de gestación, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué antecedentes tenían tus papás? ¿Eras el primer embarazo? ¿Qué llevó? Porque nos comentabas que pudo haber sido secundario o preeclampsia, ahorita vamos a explicar a qué se refiere eso, pero ¿cómo fue que se desarrollaron las primeras semanas o el previo a que te concibieran tus padres? Cuando les pregunté me dijeron que era algo que ya estaban deseando mucho, entonces estaban intentando tener un bebé, antes de mí habían habido 3 abortos espontáneos y luego yo, que no sabemos. Pues en el sentido estricto, porque tú lo dices, no sé si fui un prematuro o un aborto prolongado. Porque para hacer aborto, de acuerdo a las definiciones, tiene que ser antes de las 20 semanas, entonces tú ya tenías 23, pero tampoco eras tan viable, porque la viabilidad, es decir, la capacidad de que un producto sobreviva, depende de cada hospital, pero puede ser desde las 26, 27 semanas, entonces tampoco tenías como mucha oportunidad de estar acá. Era como un flana medio cuajar, para decirlo así. Sí, entonces yo les decía a mis papás, pues ¿qué onda? Y dije, lo que suponemos es que en la época en la que yo nací, todavía no daban estas inmunizaciones de RH a las mamás. Ok. Yo nací con RH positivo, mi mamá tenía RH negativo, entonces lo que empezó a pasar es que mi mamá empezó a decir, este germen está muy grande, hay que expulsarlo, ¿no? Y al final me hicieron como la transfusión para cambiarme el RH, y entonces ahora tengo el RH de mi mamá. Pero suponemos que fue eso, pero hay muchas hipótesis, pudo haber sido también preeclampsia, mi mamá también fumaba un buen, o sea, pasaban un chorro de cosas alrededor que nos hicieron suponer que pudieron ser muchas cosas. La que más sentido nos hace a nosotros es que en ese entonces nos daban esas inmunizaciones. Sí, en términos sencillos, ustedes saben que la sangre puede ser positiva o negativa, ¿no? Entonces cuando la mamá y el bebé no comparten el mismo grupo, y sobre todo si es negativo y el bebé es positivo, pues lo nota como un cuerpo extraño, y entonces dice, pues lo quiero sacar y lo quiero expulsar, y eso también puede ser un factor para desarrollar preeclampsia. Entonces, ¿qué es esta alteración? Se caracteriza mucho por la elevación de la presión arterial, sin embargo hay otras manifestaciones como que se tira proteínas por la orina, que la persona se hincha mucho, y esto se da porque la placenta no se pega bien a la matriz al útero. Entonces eso también condiciona que se expulse el producto. Pero llama la atención que ya había tenido tres abortos su mamá, y tú no tienes hermanos? Tengo una hermana. Ok. ¿Y ella llegó a término sin problema? Eh, sí llegó a término, pero sucedió que ella tuvo, como que no terminaron de cerrar las últimas dos cervicales, entonces había fuga de líquido. Ok. Ajá, entonces hubo que hacerle una microneurocirugía para cerrar eso, y ya, fue lo único que pasó, ella solo es fea, no tiene una diversidad funcional ni nada, este, besos hasta ya, hasta ya, en el chiquistriquis. Oye, no, porque es su hermana, mejor ahí. No, que ella se lo acomode donde quiera. Oye, si habla sobre una falla en el cierre del tubo neural, actualmente, digo, no sé, en los años ochentas, pero actualmente toda mujer que tiene más de dos abortos espontáneos, sí se tiene que investigar que no haya alguna condición médica autoinmune, o algo más, por lo cual esté ocurriendo esto, incluyendo síndrome antifospolípidos. ¿En tu familia no hay antecedentes de enfermedades autoinmunes? No. ¿Como lupus, artritis reumatoide, hipotiroidismo, cáncer? No, no, bueno, de parte de mi abuelo hubo cáncer, pero tengo como herencia más de gente hipertensa y gente con diabetes, pero así que digas enfermedades autoinmunes o algo así, no. Ok, eso es... Era súper raro, o sea, ellos tampoco decían, pues es que no sé, porque en mi mamá no pasa nada, en mi papá no pasa nada, ninguno de los dos, entonces decía, pues quién sabe. Oye, naces, sobrevives a pesar de todo pronóstico, ¿cuántos días te quedaste, cuántas semanas te quedaste en el hospital? Tres meses, tres meses y cachito. ¿En incubadora? Ajá, ahí empollándome. ¿Sales, llevas un desarrollo acorde a cualquier otro niño? Y cuando llegas a la primaria, ¿cómo le hace? ¿Te llevaron a una primaria especial? ¿Fue una primaria para cualquier otro tipo de niños? Algo que creo que fue fundamental en la explicación que recibieron mis papás de lo que era la parálisis cerebral, era que era un rollo motriz. Ok. Creo que ese fue el más grande acierto que tuvo el médico que les explicó y que además les dijo, por el daño neuronal, este niño no va a caminar como los demás y no va a correr como los demás. No estoy diciendo que no vaya a caminar o que no vaya a correr, lo único que sí sé es que su movimiento no va a ser el típico, se va a mover distinto y mientras más hagamos porque él domina el cuerpo, más posibilidades hay de que se mueva. Entonces, como que ellos entendieron que el punto era cuidarme y moverme y permitirme como los espacios para que yo aprendiera a dominar el cuerpo y creo que eso hizo que mis papás, en lugar de buscar una escuela especial o un trato especial, me metieran a los kinders y a las primarias con los demás niños. Ok. Y ahí es donde yo, bueno, no yo, porque yo lo recuerdo apenas hasta en la primaria que me empezaba a dar cuenta, pero ahí es donde empezaron a notar mis papás que el mundo mira distinto cuando viene una persona con diversidad funcional al mundo porque encontrar un kinder no fue sencillo y afortunadamente mi maestra del kinder que todavía hablo con ella, o sea, es Isabel. Saludos, Chabelita. Sí, ella me dijo, mira, yo no he trabajado con ningún niño con ningún tipo de condición, pero tráelo y si aprende, pues que aprenda y si no aprende, pues no aprendió. Hay que ver qué onda y la verdad me abrieron las puertas, empecé a estudiar, vieron que se me daba, entonces dijeron si le funcionó un kinder normal, por decirlo así, intentémoslo con una primaria normal y de nuevo fue el andar buscando en dónde, en dónde sí me aceptaban, en dónde no, porque muchos ponen de pretexto de no estoy preparado para... ni siquiera conocen al niño, ni siquiera lo ven, lo asumen. Y entré a una primaria y creo que al menos a mí sí me hizo una diferencia importante porque creo que ahí yo adquirí la noción de que no soy diferente a los demás niños hasta que me señalaron que yo era diferente a los demás niños. Entonces creo que esa conciencia a mí sí me hizo pensar más en qué es lo que me hace diferente en lugar de asumir que soy diferente y ya, y que mi diferencia además está mal. Entonces sí fue muy importante que mis papás desde niño no me guardaran o no me escondieran porque en la época en la que yo era niño... Sí, en los ochentas. Sí, no veías en la calle tanta... como ahora, por ejemplo, que hay hasta influencers en silla de ruedas. Antes no había eso, antes nos escondían y nos guardaban en la casa y que desde el principio dijeran, pues es mi hijo y que lo conozcan, ¿no? Entonces creo que hizo mucha diferencia para mí. ¿Y desde qué momento? Ya me dijiste que desde el inicio pues empezó con la rehabilitación y todo, pero ¿a qué edad tú recuerdas estar yendo a rehabilitación o a qué sitios te llevaban a rehabilitar? Porque a lo mejor puede que... hoy por hoy tal vez esté un poco más difundido esta parte de la estimulación temprana, ¿no? Pero ¿a qué sitios acercarse o dónde podrían los papás con un pequeño con parálisis cerebral acercarse e ir a donde recibir rehabilitación? En mi caso fuimos a dos lugares. Primero fuimos a APAC, que es una asociación, todavía existe, una asociación pro personas con parálisis cerebral a que hicieran una evaluación y lo que me pareció un gran acierto por parte de APAC es que te hacen una evaluación y a partir de ahí te dicen o te proponen un tratamiento, que es lo que debería de hacerse, que no es común, te voy a dar la medicina de una vez, órale, va. O te voy a poner calor, que eso también es común en las parálisis cerebrales hepásticas. No, y luego te cuento todas... Y se creman. Sí, no, y a todas las pseudo rehabilitaciones y pseudo curas que yo fui desde niño a que se me quitara la parálisis cerebral. A ver, cuéntanos primero qué es lo que sí se tiene que hacer y después los errores que por no saber se ejercen. Fuimos en esta asociación, lo primero que les gustó a mis papás es que es gente que convive con gente con parálisis cerebral. APAC. Y que pueden tener una noción más clara de lo que significa y de lo que implica vivir con parálisis cerebral. Entonces fueron, me hicieron una evaluación y dijeron, oigan señores, sí, su hijo tiene parálisis cerebral, espástica, pero su rango motriz es mucho más amplio de lo que tienen otros niños y otras niñas aquí. Y como es muy niño él, tememos que por imitación él empiece a agarrar como manerismos o movimientos que no correspondan a su rango motriz, pero nosotros no vamos a tener manera de saber si es su posibilidad motriz o nomás está imitando. Entonces les recomendamos que busquen un terapeuta que le dé terapia al niño o terapia física, pero que no sea aquí. Porque si es aquí el niño, quién sabe qué aprenda. Entonces, pues, o sea, sí es, sí tiene, todo bien, pero no les recomendamos que tome terapia aquí por eso. Entonces fueron a buscar terapeutas y ahí fuimos al segundo lugar, que es el hospital Reiners, que en ese entonces era la opción que había si tú no tenías tanto dinero. Ese hospital, como es gestionado por una comunidad, te hacen un estudio socioeconómico y con base en ese estudio deciden si tú pagas una cuota o si no la pagas o qué onda. Y en ese hospital me recomendaron a un terapeuta que podía trabajar directamente en mi casa y que se especializaba directamente en el trabajo con niños, que lo sigo viendo, que es Álvaro Baigorri, un uruguayo. Besos hasta su Uruguay. Entonces, a partir de a los cinco o seis años, yo me acuerdo, ya tomaba yo rehabilitación con Álvaro y desde los seis, siete años hasta los dieciocho fue mi terapeuta físico. Ok. Entonces creo que desde el principio el saber que la parálisis cerebral era un rollo motriz y que como cualquier cosa que un niño aprende, también lo puede aprender por imitación. ¿Y mal? Y mal. Además, como que mis papás dijeron, ah, ok, esto es más complejo de lo que pensaba, ¿verdad? Entonces ya en lugar de quedarse así como, ahora qué hacemos, lo que les agradezco y admiro mucho de mis papás es que nunca se quedan con lo primero que les dicen. Es como, vamos a ver qué onda. Y creo que eso ayudó a cachar a mucho charlatán. ¿Por qué? ¿A dónde te llevaron? Porque supongo que en ese inter también decía, bueno, siempre no falta tu abuelita de… No, pero había un niño que le pusieron bandas, imanes y aquí… Cataplasmas de no sé qué cosas. Cataplasmas, baba de sapo y no sé qué. Ajá. ¿A dónde te llevaron? Uy, este, me llevaron con gente que me ponía chupones en los tendones, que para que se relajaran, un señor que me ponía un puro de una sustancia que no sabemos qué era, pero mis papás salían muy contentos cada que me iban a acercar el puro, justo por esta lógica de vamos a acercarle calor para que el calor relaje sus músculos. Entonces, era una sesión como de acupuntura y a través de las agujas dejaban pasar como el vapor y el calor de ese puro. Entonces, a eso, a un señor que me daba cucharazos con una pomada de no sé qué, a aguas termales con una arcilla de no sé qué… Que en las aguas termales sí me gustaba porque podía nadar, pero… Y sentía calorcito. Exacto, entonces, independientemente de si me servía o no, yo los disfrutaba un chorro. Este, eso me llevaron a tratamientos en hielo, en agua súper fría, en hielo, uy, este, gente que te truena huesos, un buen de cosas, pero lo que me acuerdo mucho es que la pregunta que hacían mis papás es, este, era clave porque les decía, si nosotros seguimos trayendo al niño, como qué pronóstico dan. No, es que si usted lo sigue trayendo, su hijo va a caminar como cualquier otro niño. Y esa fue, esa era la pregunta filtro de mis papás, porque si alguien prometía eso, ellos ya sabían que eso no era posible, porque el médico les había dicho, el niño va a caminar, sí, pero nunca como un niño que no nació prematuro. Entonces, cuando ellos hacían esa pregunta, y cualquier persona les decía, va a correr, va a ser atleta, este, este güey está queriendo, vendiendo cosas que no son, y ya mejor se iban. Pero me encanta que mis papás, como nunca se quedaron con lo primero que les decían, hacían esa clase de preguntas y ellos decían, no, a mí no me da buena espina porque nos dijo esto, y el doctor nos dijo que sí iba a caminar o que sí iba a correr, pero nunca como un niño que hubiera nacido a término, entonces, yo creo que ya no hay que llevarlo allá. Y nunca dejaron la rehabilitación aparte. Y nunca dejaron la rehabilitación. Ese es el problema, muchas veces estas pseudoterapias alejan del tratamiento, que ojo, la parálisis cerebral no es una enfermedad, gracias por decir. O sea, en que se manifiesta por esta alteración en la motricidad o en los movimientos de los músculos. Pero otras manifestaciones, y por eso es lo que te iba a preguntar, es que de pronto puede bajar la sensibilidad en las regiones afectadas. ¿Tú tienes disminución en la sensibilidad? En algunas zonas, es muy extraño porque hay partes donde siento mucho y partes donde no siento nada. Ok. Entonces, de repente, por ejemplo, yo tengo tatuajes y yo recuerdo mucho que había partes del tatuaje que digo, ah, qué chido, ni se siente nada, y de repente pasan un milímetro y es como, ah, su madre, no, pónganme algo, ah. Entonces, yo creo que sí me afectó sobre todo en las piernas. Ok. En las piernas yo creo que soy muy sensible porque a mí sí me haces así y siento como si me estuvieras haciendo, ajá, así, como, ay. Te das con hipersensibilidad. Ajá, porque ni siquiera te podría decir que siento como dolores, como una especie de cosquilla, como que los nervios en mis piernas no reciben la información como la siento en mis brazos, por ejemplo. A esa condición se le llaman parestesias. Ajá. Y una de las terapias que no ha mostrado, podría sí, pero no es concluyente, es aplicar el calor en la espasticidad, es decir, donde los músculos están así todos duros. El problema es que como no sienten, que era lo que hacíamos hace rato, pues el niño o la persona sigue así y como no siente se queman muchas veces. Entonces, es importante por eso ir de la mano con un experto, que aquí es un médico en rehabilitación física, es el máximo experto, de la mano, claro, del pediatra. O sea, ¿tú te desarrollas comúnmente y en qué momento decides estudiar psicología? ¿Por qué psicología fue tu primera opción? ¿Tenías otra opción para estudiar? Fíjate, fue de verdad, siento que fue un descubrimiento. Porque al principio, desde niño yo he tenido mucha afinidad por la música, siempre me ha gustado, siempre he cantado, siempre he tenido muy buen oído como para... Este instrumento está ya, o sea, como que puedo identificar muy bien, entonces yo quería estudiar música. Ok. Entonces fui a hacer un examen para probarme en una de las escuelas de arte de la Ciudad de México y me dijeron que por la precondición de la parálisis cerebral no me podían aceptar y no me dieron ni chance de hacer el examen. Y yo así, ¡achale! Tengo más oído que cualquiera de sus alumnos, perro. Entonces, sí fue como una decepción muy fuerte para mí. Y eso fue discriminación. Tal cual, o sea, y hay que decirlo como es, porque al final, seguramente en la ignorancia de estas personas dijeron, este güey no va a poder tocar. Y hay guitarristas con un solo brazo, güey, no manchen. O este señor que canta Feliz Navidad. Ah, José Feliciano. José Feliciano, ¿no? Y hay gente que toca la guitarra con los pies, estos, no manchen, como que no iba a poder tocar guitarra. Entonces la cosa fue una decepción muy fuerte, entonces dije, bueno, música no. Y a mí desde muy niño, niño joven, me gustaba mucho leer. Y entonces veía que en literatura y filosofía y letras leían un chorro. Y yo dije, pues, estudiar de lo que me gusta, que es leer, pues sí quiero. Y después mi papá me dijo, ¿y la de comer no te la sabes, hijo? Yo, ¿cómo? Me dijo, no, pues, investiga. Porque creo que eso se lo agradezco mucho a mis papás, que nunca me dijeron, quédate con lo que te digo. Siempre fue como, mira, yo creo que no es una gran decisión, pero tú investiga a qué se dedica la gente que estudia esto. Y si la gente que estudia esto se dedica a cosas que te gusten, pues date. Y fui, y me gustaba que muchos eran profesores, maestros. Me gustaba mucho que se drogaban. Que se vestían con jerga, decía. Este, no, 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 investigué. Que los mantenían sus papás hasta la noche. Que vendían tacos en las islas. O sea, me gustaba que les gustaba el ska. Entonces ya fui a ver qué hacían. Y me gustaba que daban clases y que hacían cursos. Pero de repente yo decía, bueno. Que se manifestaban. Ajá, sí, que hacían paros. Porrosita. Quemaban autobuses. Y dije, como que no, no. Ay, como que falta. Porque algo que me gustaba mucho es aprender cosas. Y yo sentía que de repente hablaban de lo que ya estaba puesto. Pero no era como, y hay esto nuevo. Entonces era como, no, no sé. Y luego quise estudiar medicina. Porque, digamos, yo sentía que ya tenía medio camino recorrido. Porque la mitad de mi vida la pasé en hospitales y médicos y así. Entonces yo tenía nociones de muchas cosas de medicina. Sin haberlas estudiado, sin haberlas leído. Porque, pues yo era consultante. Yo era paciente. Entonces yo ya sabía. Entonces dije, bueno. Voy a ver medicina. Pero mis papás me dijeron, investiga. O sea, si quieres estudiar medicina. Busca un médico o una médico que te vaya diciendo a qué se dedican. Exacto. Todo esto desde la prepa. Y en la prepa tuve una profesora que me daba ciencias de la salud. Ajá. Era una médico anestesista. Que me empezó a explicar. Y a mí me encantó, me encantó todo ese rollo. Hasta que me empezó a contar qué puede pasar si estornudas y no pones atención. O sea, me pasó que me contó una anécdota en donde ella estaba cuidando a alumnos. Y entonces le dijo, cuida a esta persona que está cateterizada. Nomás revisa, que no le se incomode. O sea, que esté bien. O sea, se va la profesora. Esta alumna como que dice. Ah, pues está. Yo lo veo bien. Voy al baño, ¿no? Fue al baño y cuando regresó se había sacado el catéter. Y se estaba empezando a desangrar porque el catéter estaba directo aquí. Entonces dice, la morra se hubiera tardado dos minutos más y no lo hubiera contado el paciente. Y cuando me contó eso dije, ve, o sea, si yo estornudo puede pasar. O sea, de una ida al baño puedo matar a alguien. No pude con esa responsabilidad. O sea, me gusta la ñoñería, me gusta entender cómo funciona el cuerpo, los alcances que tiene. Pero no sé si yo pueda cargar sobre mis hombros la posibilidad de una meada le puede costar la vida a alguien, ¿no? No sé. Igual me quedé, de hecho sigo muy enamorado de la medicina y la fisiología y así. Pero dije, ¿y ahora qué hago? Y afortunadamente en la preparatoria tuve una materia que se llamaba Introducción a la Psicología Científica. Introducción a la Psicología Científica en donde te hablaban de la historia de la psicología. Y ella me presentó un área de la psicología que para mí fue, ¡guau! Que es la psicofisiología, que es cómo las funciones del cuerpo se pueden ver afectadas por las ideas. O cómo funciona el cerebro de manera tal que genera reacciones emocionales. O sea, cómo lo que Descartes nos vino a partir con mente-cuerpo, cómo se junta todo eso. Y cuando lo vi desde ahí dije, puto, yo quiero dedicarme a esto toda mi vida. Yo quiero ver eso. Entonces en la prepa descubro la psicofisiología y a partir de eso empiezo a ver que en psicología tengo que leer mucha filosofía para entender de dónde vino, de dónde viene la clínica. Empiezo a ver que hay un área específica en psicología que se llama musicoterapia. Que no es lo que venden de vamos a mover un cuenco tibetano para alinear tus frecuencias. No, la musicoterapia tiene que ver con qué provoca la música en la gente. Y ha habido estudios bien interesantes de que si tú pones música que te gusta o música muy repetitiva o que conoces mucho mientras estudias, es más fácil que te acuerdes de lo que estudiaste. Gracias mi Bad Bunny. Exacto, exacto. Yo por eso, ella calladita, pero estoy atrevida. Claro, exacto. Oye, y entonces decides estudiar psicología y a qué universidad aplicas? A la UNAM. Y ahí te quedas. Pasa algo muy, muy raro. En la UNAM hubo como sobre cupo. Ok. Y habíamos personas que habíamos pasado el examen, pero ya no había cupo. Entonces era como, y ahora? Cámara, o sea, yo estudié, pasé el examen, ¿qué vamos a hacer? Y estábamos hablando inicios del 2000, 2003, 2004. Algo así. Ajá. Son ABRBD por esas fechas. Exactamente. Y así de, extrañarte es mi necesidad. Vivía en la desesperanza. Entonces lo que hice fue aplicar para una escuela incorporada a la UNAM para tener el plan de estudios, porque la UNAM ofreció que si tú estudiabas en una escuela incorporada y había alumnos que se daban de baja a la mitad de la carrera y estaban empatando en semestre que tú, en lugar de rellenar el cupo con gente del examen, lo rellenaban con gente que había pasado el examen y lo llevaban para allá. Entonces estudié en una escuela incorporada a la UNAM que se llama ISEC, Colegio del Valle. Saludos a la banda, espero que todavía esté. No, sí, todavía está. Saludos a toda la banda. Entonces ahí estudié la licenciatura, hice el examen en la UNAM, o sea, el examen profesional ahí y en la UNAM. Todo bien. Y tu título salió como de la UNAM. Sí. Oye, y durante todos estos años, desde la primaria, la secundaria, la prepa, incluyendo la universidad, ¿sufriste algún tipo de discriminación? Sí, sí, es que también hay que entender qué es discriminación, porque discriminar es cuando una institución o un algo que te puede dar acceso a cosas, te las niega nomás porque puede. Y si la gente te trata mal, eso nomás es ser mierda y ya. Culero. Ajá, eso es ser culero y ya. Entonces viví de las dos. O sea, desde la primaria era como, no juego contigo porque tú ni corres y así. O ajá, cosas de esas y lo vamos trasladando a, en la prepa, así de, yo no voy a andar contigo porque tú eres como Ken, eres un muñeco pero sin pene. Entonces no puedo, no me voy a relacionar contigo. Mira, como si tengo. Mira. Toma. Toma en la cara, toma. Adómano. Latigazo, órale. ¿Por qué crees que me dicen tres piernas? Es más, córrele para que no te alcance todo. ¿Por qué crees que me sostengo? No funcionan las otras dos, pero esta sí. ¿Tú crees que esta es una pierna? Claro que no. ¿Sabes cómo consigo el equilibrio? Justo empecé a vivir así como muchas situaciones, no tanto en el ámbito escolar porque sí había, o sea, algo que puedo decir a mi favor es que hubo, había mucho miedo de que se acusara de discriminación si algo me hacían. Ok. Y como sabían que yo sabía que eso podía pasar, pues mejor no le movían demasiado porque sabían que tanto mi familia como yo no nos íbamos a quedar callados si algo pasaba. Y ya habían sucedido un par de ocasiones en las que profesores, o por ejemplo profesores de educación física me ponían así cero de entrada porque pues yo no podía hacer ejercicio. Y mi mamá así de, ¿qué no sabes que existen las adaptaciones curriculares? ¿Qué te pasa? Ejemplos son los paralímpicos, ¿no? Claro. O sea, no me vengas a decir que no pueden hacer ejercicio las personas con alguna diversidad funcional. Claro, claro. Y justamente aquí es lo que me, ¿cuál es la diferencia entre diversidad funcional y discapacidad? Esto, qué bueno que preguntas, porque también han sido agarrones que yo me he dado con personas que estudian medicina porque la discapacidad se ha entendido mucho desde el modelo médico y el problema que esto tiene es que de entrada generamos el estigma que todas las personas con discapacidad o con alguna condición estamos enfermas de algo y por lo tanto nos podemos curar de ese algo que tenemos y entonces eso hace que socialmente se piense, bueno, hasta que camines bien te tomo en cuenta, ¿no? O hasta que veas te tomo en cuenta o hasta que escuches te tomo en cuenta. O sea, entonces eso generó un problema y las personas con discapacidad en el mundo nos pusimos a, bueno, se pusieron a decidir cuál era la mejor manera o la manera más útil de entender qué es discapacidad. Entonces, si tú lees la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ahí dice que la discapacidad es la conjunción de un cuerpo y sus características con las barreras que este cuerpo enfrenta en la vida cotidiana, ya sean físicas o actitudinales o sociales, etc. Entonces, hay una distinción bien interesante que Pocahontes ve, que una cosa es el cuerpo y otra cosa las barreras a las que esos cuerpos se enfrentan. Entonces, la diversidad funcional es un término que muchos activistas utilizamos para decir todos los cuerpos funcionamos diferente, todos. Y hay cuerpos que están en un proceso de enfermedad, hay procesos que no, y digo, hay personas y cuerpos que no, pero no todos los cuerpos enfrentan las barreras que otros cuerpos sí. Y entonces, cuando un cuerpo enfrenta una barrera social es cuando llamamos a una persona con discapacidad o que vive en condición de discapacidad. La discapacidad aparece hasta que algo o alguien te hace decir, tú no eres de los míos, sáquese de aquí. Entonces, la diferencia entre diversidad funcional y discapacidad es respetar la diversidad de los cuerpos, pero también reconocer que no todos los cuerpos se enfrentan las mismas barreras. Y esto tiene que ver con el capacitismo. Exactamente. ¿O qué es el capacitismo, para quien no sepa? El capacitismo es el prejuicio que existe frente a una persona que muestra una condición o que muestra un cuerpo diverso, cualquiera que este sea. Y un ejemplo es lo que te decía al principio, que cuando la gente escucha que tengo parálisis cerebral, lo primero que piensa es que no entiendo lo que pasa, que no puedo aprender cosas. Y a partir de ahí, ellos prefiguran un trato o ellos deciden a qué tengo derecho a acceder y a qué no. No, entonces tienes actitudes del tipo, pues para qué lo meto a la escuela si ni va a entender, si tiene el cerebro paralizado, cuando ni siquiera me dieron chance de entrar a la escuela. O esta actitud de decir, no soy una escuela preparada, especializada, es como, güey, ni siquiera has dejado entrar a la persona. Y qué tal que lo que pasa, por ejemplo, me ha pasado que muchas personas con ceguera estudian una licenciatura, estudian una maestría, utilizando audios en lugar de libros. Y es la única adaptación que necesitan, pero como dicen, no soy una escuela especializada para ciegos, pues no le puedo dar cabida. Eso es un capacitismo. Asumes que un ciego no va a poder estudiar porque es ciego. O lo que te pasó a ti, que no vas a poder estudiar música porque es lo que te quiero preguntar, ¿cuál es el término correcto? Capacidad diferente, capacidad especial, discapacidad o una diversidad funcional. Pues me gusta diversidad funcional o condición en mi cuerpo, o sea, porque en realidad, como te diré, yo no estoy enfermo, o sea, no me voy a morir de parálisis cerebral, por ejemplo. Así como las personas con síndrome de Down no se van a morir de síndrome de Down. Entonces, me gusta pensarlo como una condición. Porque el problema de pensarlo como una enfermedad es como, ¿cómo te diré? Mantener la esperanza de que esto se va a curar hace que la gente enfoque todos sus esfuerzos en curar en lugar de meterme al mundo y vivir. Entonces, creo que ese es un gran problema para la comunidad con discapacidad de cualquier tipo. Que muchas veces están más enfocados en, es que su condición es esto, le impide esto, ve pobre alma en desgracia. O sea, cuando en realidad eso te está impidiendo ver que no me estás dejando entrar a ciertas cosas o no me estás dejando participar de ciertas cosas. Entonces, la cosa aquí es, tengo esta condición motriz que me facilita unas cosas, me dificulta otras, como a cualquier otra persona. Que su cuerpo le facilita cosas y le impide cosas. Sí, lo decía porque también depende de cómo lo tome la persona, ¿no? Sí. Platicaba con Lía que ella también tiene discapacidad por el síndrome de Apert, que hace que sus huesos no estén bien fusionados. Y me decía, a mí prefiero que digan que soy una persona con discapacidad, porque esto de condición, capacidades especiales, pues que vuelo. Sí, claro. O que levanto, sí. O este... Ni que fuéramos vasos también para tener capacidades diferentes y especiales. Entonces, lo ideal es discapacidad o diversidad funcional. Llegas a la universidad, estudias psicología, ¿cinco años? Cuatro y medio. Cuatro y medio. Y después, inmediatamente haces la maestría. No, me ofrecen un trabajo en Morelos, en una asociación que buscaba concientizar sobre la discapacidad en comunidades indígenas. Ok. Entonces, me voy a vivir a Morelos, hago este trabajo y de repente, como que empiezo a sentir que me estoy quedando corto. Ok. O sea, que lo que sé ayuda, pero que necesito otra onda. Y aplico para la maestría en la UNAM, pero me sucedió una tragedia horrible, que es que antes de ir a presentar el examen, me asaltaron y me robaron la cartera. Y en la cartera tenía el talón para presentar el examen. Y pues ya no, o sea, yo llegué el día de la aplicación así de, me asaltaron y traté de reponerlo, pero no sé cómo, ayúdenme, no sé qué. No, pues es que si tu talón no puedes presentar el examen y pues me quedé un año sin poder presentar el examen. Y pues aproveché como para estudiar todo ese año para el siguiente examen y al siguiente año apliqué y ya me quedé a la maestría. ¿A la maestría en? En terapia familiar. ¿Y de qué va esta maestría en terapia familiar? ¿De qué se encarga un psicólogo especialista en terapia familiar? Uf, cree, hay que retomar otras ideas que he dicho acerca de la psicología. El psicólogo clínico a lo que se dedica es a diagnosticar y a dar propuestas de tratamiento, ¿no? De, pues generalmente para esta condición o para esta situación se proponen estos tratamientos y usted elija dónde, ¿no? Pero para poder dar terapia tienes que estudiar un posgrado o para poder especializarte en algo en específico hay que estudiar un posgrado. Entonces la maestría en terapia familiar, la terapia familiar o el enfoque sistémico de terapia se basa en entender las condiciones o las situaciones o los problemas psicológicos psicológicos como resultante de un sistema que abona a que ciertos problemas surjan. O sea, asume que el individuo es un individuo, sí, pero que no todas las problemáticas que presentamos se deben a que yo soy así. Hay muchas cosas en el entorno o en mis maneras de entablar relaciones que generan problemas. Ok. Entonces de lo sistémico me gusta mucho que no parte de la idea de yo tengo enfrente a alguien defectuoso. Es como yo tengo enfrente a una persona que entabla relaciones de cierta manera que hace que se produzcan problemas. Entonces yo no voy a, digamos, a curar a la persona, yo voy a ver sus relaciones y voy a ver qué de sus relaciones le están generando esta problemática que me está trayendo acá. Ok. Porque puede haber una depresión que sí sea endógena, que sí tenga que ver con un desequilibrio químico, pero también hay depresiones que se deben a falta de oportunidades sociales, a una falta de una red de apoyo, o sea, a un buen de cosas que si no lo vemos desde el principio y se lo damos, y si aún así sigue en depresión, entonces sí ya sospechamos que es algo endógeno, pero digamos que lo sistémico, muy a grosso modo, lo que trata de observar es todo el sistema en el que una persona está inmersa para generar o para establecer un problema para tratar de resolverlo. Ok. Entonces, a grosso modo eso es lo que hace el enfoque. Ver el contexto, ¿no? Exacto. De la persona. Oye, ¿y cuánto tiempo es de esta maestría? Dos años y medio. ¿Y en qué momento estamos hablando que lo hiciste por ahí del 2012, 2013? No, fueron como en el 2015, 2016, algo así, porque fueron unos años en los que yo estuve trabajando, viviendo la vida y después estudié la maestría. Oye, ¿y en qué momento aparece el stand-up? Uf, fue como en 2016 más o menos. O sea, a la par de la maestría. Ajá, porque en la preparatoria había concursos de oratoria y a mí me aburrían muchísimo, a mí me aburrían muchísimo los concursos de oratoria porque yo decía, siempre hablan de lo mismo y lo hacen igual. O sea, ni siquiera le varían, es como, uy, y ya. Y yo decía, no, me voy a inscribir, pero voy a hablar como yo quiera de lo que yo quiera. Y la gente se reía y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué se ríe? O sea, ¿por qué este güey que habla de lo mismo de siempre? Nadie se ríe. Y cuando yo trato de hablar de una cosa diferente, en lugar de decir, ah, vaya, algo diferente, se ríen. Y después vi algunas películas en donde pasaba eso y yo dije, esto está chistoso. Me metí a investigar y resulté, bueno, resultó que yo entendí al stand-up como alguien que está hablando de temas en serio, pero de manera que causaba gracia. Entonces dije, ah, stand-up, así se llama. Entonces empecé a investigar y descubro que Comedy Central tiene una temporada de stand-up en México. Lo veo y digo, no manches que hay esto en México. Y obviamente me meto a buscar talleres o algo así para aprender a hacer stand-up y en más o menos 2016, 2017 me meto a un taller. ¿Cuál taller era? Con la maestra Gloria Rodríguez. Ahí me pasas sus datos, porque yo ya tengo mi stand-up escrito. Digo, yo lo hago todo muy amateur con mis obras de teatro, mis guiones. Pero lo tienes todo para triunfar, manes. Mucho, el evangelio de la diabetes se va a llamar. Y justamente yo creo que el stand-up es la mejor forma de poder representarlo. Bueno, en general el teatro, ¿no? Estar frente a un escenario. Pero es una forma de hacer una crítica y que la gente se vaya reflexionando sobre un tema, pero que se ría. Claro, o sea, es que el stand-up me abrió esta puerta. O sea, yo me di cuenta que la gente le hace más caso a un comediante que a un profesionista. Por mucho. El que sea. Entonces dije, bueno, si voy a usar stand-up para hablar de las cosas que me importan, pues órale. Vamos, porque además tuve una maestra y tuve unos maestros, porque también Gus Proal me enseñó mucho de lo que es el stand-up. De que se puede hablar de todo en el stand-up siempre y cuando cumplas el objetivo de hacerlo chistoso. Y entretener. Exactamente, entonces cuando me meto al taller, conozco a muchas personas que siguen siendo mis amigas hasta hoy. Yo no tenía la más mínima intención de dedicarme a la comedia. Yo solo me metí por metiche. Y no te sé explicar la sensación que da mirar o escuchar una risa de algo que se te ocurrió, que tú mismo no pensabas que fuera chistoso, pero lo sueltas y la gente se ríe. Es un trancazo de dopamina y de serotonina. Así es una droga increíble. El aplauso es el opio del artista. Sí, tal cual. O la risa. Sí, no, no, yo lo entiendo claramente. Por eso es que a mí me gusta. O sea, este medio del internet es una plataforma, pero no es mi objetivo final. Mi objetivo final es seguirme presentando o hacer esto en vivo. Porque tener al público ahí, enfrentarte, escuchar su risa. En los videos, claro, puedes ir analizando su impacto, cuántos likes, pero no es lo mismo tener ahí la respuesta directa de que se están riendo, que le está gustando, que le están aplaudiendo. Y como bien decías, algo que se te ocurrió a ti está entreteniendo a otros y los está divirtiendo. Y si aparte les puedes invitar a la reflexión, qué mejor. Claro, y además, más allá de tus propios prejuicios acerca de lo que haces, porque muchas veces uno como comediante dice, esto qué, esto ni es chistoso. Pero lo chido que tiene el stand-up es que siempre es a prueba y error. O sea, tú no puedes asumir que algo es chistoso o no, hasta que no lo subas y lo digas y veas cómo responde la gente. Incluso como se dice, porque yo sé que involucran varias cosas como el timing, el tono de voz, el público también el que está. Porque no es lo mismo a personas de cierto rango de edad que a otras, para entender a los chistes. Entonces empiezas a estudiar, justamente para presentarte en Central Comedy. Sí, empiezo a estudiar y de hecho me acuerdo que unos meses después de que me gradué, yo bien iluso, dije, ah, pues ya con los minutos que tengo me van a llamar para comedy. Obviamente no sucedió, pero hice el casting y todo, no me quedé, pero a unos meses después yo seguí puliendo este material, que eso también es algo que mucha gente no sabe. Que ustedes ven en el escenario a un comediante que hace su rutina y creen que a la gente se le está ocurriendo en ese momento, cuando lo ven, pero hay un chorro de trabajo detrás. Entonces yo cuando me bateé a Comedy Central esa primera vez, me puse a pulir y a pulir y a pulir y a chambear, y al siguiente año me quedé. Pero fue justo un poco como lo que me pasó en el examen de la maestría, ¿no? Me batearon la primera, entonces aproveché para pulirme y a la segunda ya estuvo. Y ya quedas ahí, y ahí es donde viene este brinco a la fama. ¿De primera instancia el nombre era Quique Bien Parado o ya tenías otra forma de presentarte? No, de primera instancia era Quique Vázquez. La gente me ubicaba como Quique Vázquez y así. La cosa es que en un... No me acuerdo si en ese Comedy Central o en un show una persona me dijo ¡Qué chistoso que alguien que se para tan mal haga tan buen stand-up! Yo, ¡Ah, cámara! ¡Eso estuvo bueno, güey! Entonces se me quedó el bien parado. Entonces escribí un chiste de... Así como me ven, estoy bien parado. Entonces como que la gente me empezó a ubicar así como... ¡Ah, mira! El bien parado, el bien parado, el bien parado. Entonces dije, bueno, si la gente ya me ubica así, pues así me voy a poner, ¿no? Y así se me quedó. Y esa parte, aparte de utilizar... Yo le llamo el drama a tu favor o las críticas a tu favor, ¿no? Porque al final gran parte de la comedia que tú haces es en tono a burla de ti mismo. O sea, para otros puede parecer. Pero ¿qué es lo que Quique Bien Parado, Quique Vázquez, pretende transmitir con su stand-up? Esta visión sobre la discapacidad. Porque creo que estamos muy clavados en... Cuéntame tu tragedia. Quiero que me hagas llorar con tu triste historia. Es que tú eres un guerrero. Eres un bebé de luz. Eres una inspiración. ¡Cállate! ¡Te dedico! Ni me conoces y ya andas diciendo... ¡Exactamente! Es lo que siempre he dicho yo y también lo platicamos con Lía de que... Es que tú eres una inspiración. ¿Inspiración de qué? Si ni sabes a qué me dedico. Imagínate, si yo fuera asesino serial, ¿eres una inspiración? ¿En serio? ¡Claro! Y creo que en mi comedia lo que trato de transmitir también es poner el ojo en donde casi nunca lo ponemos cuando hablamos de discapacidad. Que es en estos entornos que son ridículos o en estas ideas preconcebidas que son ridículas. O sea, hace poco di un show en donde había muchas personas con discapacidad y me encantó porque hice un chiste donde decía... Hay una frase que me parece muy ridícula que es que la peor discapacidad es una mala actitud. Y yo... ¡Claro! Porque teniendo una buena actitud me va a quitar las escaleras. ¡Claro! No lo había pensado. Sí, por supuesto, ¿no? Teniendo una buena actitud van a poner elevadores en todos lados. ¡Qué pendejo! Es porque me levanté de mal... Perdón, gente, que hay escaleras en todos lados. Es que yo me levanté de malas, discúlpenme. O sea, y justo la gente en silla de ruedas que estaba ahí estaba cagada de la risa. Y lo que me encantó es que la gente que no usaba silla de ruedas, que no tenía una diversidad funcional, se quedó así como... Sí, sí, se quedó como... ¡Oh, verga! No lo había pensado. ¡Pues claro que no lo habías pensado! Porque no nos volteas a ver. Entonces, con el humor lo que trato de señalar es como estas pequeñas cositas que el mundo da por sentado. Que no están dadas por sentados para mí. Entonces, justo... O sea, un ejemplo muy claro de esto es que la gente suele decir que yo hago humor negro porque hablo sobre discapacidad en el escenario y que lo hago como con mucha soltura. Digo... Bueno, yo siempre le contesto a la gente... ¡No! Yo hablo de mi vida. Mi vida tiene la discapacidad de fondo y a ti te parece un tema tabú. Por eso dices que es humor negro. Pero en realidad yo no estoy ofendiendo a nadie, no estoy agrediendo a nadie, estoy diciendo cosas que suceden. Porque aparte, como siempre lo digo, uno es responsable de lo que dice, no de lo que la gente interpreta. También, también. Oye, y entonces empiezas de esta manera, empiezas a transmitir esto de la reflexión. ¿Desde un inicio comenzó el camino del stand-up con este objetivo? Al principio no, o sea, al principio muy... o sea, cuando uno es como muy nuevo en la comedia, lo primero que te dicen es, tienes que hablar de lo evidente y lo evidente eres tú. Entonces vamos a hablar de qué es lo primero que piensa la gente cuando te ve. Entonces yo hablaba de mí en el sentido de, como que jugaba mucho con esta idea de, ya sé lo que estás pensando, ya sé que ya me viste, pues ya te diste cuenta, ¿no? Que estoy muy pinche guapo. O sea, como que les daba mucho esa vuelta de, ya sabes de lo que voy a hablar, porque es evidente si ustedes me ven de pie o caminando, la gente dice, Ay, ya me va a contar de que está chueco, y yo, no, te voy a contar de esta otra cosa, pero como que la gente, sí me di cuenta que la gente estaba esperando que en algún momento tocara el tema, entonces yo lo tocaba de manera chistosa en el sentido de, adivina quién es bueno para ponerle azúcar a los churros y así. Y de repente escribí un chiste que era sobre lo que a mí me pasaba cuando tenía rehabilitadoras que me gustaban. Entonces primero decir que había rehabilitadoras que me gustaban era un shock para la gente, era como, ¿qué? Y yo pues sí, creo que es muy irresponsable de la gente que es fisioterapeuta no pensar que puede haber contactos que puedan generarnos cosas. Claro. Que genera espasticidad en ciertos cuerpos cavernosos. Hay una espasticidad muy deseable. Entonces hice ese chiste y me acuerdo mucho de la reacción que me decían muchos fisioterapeutas y muchas fisioterapeutas. Amé tú estando, pero me arruinaste la vida. Y yo, ¿por qué? Y le digo, porque nunca había pensado que si yo me acercaba y hacía esas cosas podía estar excitando a las personas. Así que pues eso te pasa por no preguntarles, güey. ¡China! Sí. Oye, amigo, y en esta parte de... Es 2016 que empieza el stand-up y empieza tu maestría. ¿Cómo es que logras empatar la psicología, tu parte de consulta? Porque al final pues ya estabas dando atención. Tal vez no psicoterapia, aunque pues tú sí estudiaste, ¿no? Como otras personas que luego quieren dar terapia cuando no todavía tienen la formación pertinente. Porque tienen la escuela de la vida, Octavio. La escuela de la vida, como las barras de access. O la este... Y la parte del stand-up, ¿cómo es que lo mezclas? Al principio fue difícil porque, pues imagínate, estando en la maestría, en la UNAM, en donde es como de... Pues si es de dedicarte 24-7 a esto, yo decía, me va a quitar seriedad como profesional. O sea, yo pensaba, si alguien de mis consultantes me ve en el escenario y dice, ese güey es mi terapeuta, va a decir, pues ya me voy, ¿no? ¿Con qué seguridad o con qué seriedad me puedo acercar a esta persona? Entonces yo al principio intentaba mantener una cosa lo más alejada de la otra posible. Hasta que en la escuela, en la residencia, estaba dándole consulta a una persona, a un adolescente, que la sesión era como remar en miel, así, costaba trabajo. Y al final me dice, te quiero pedir un favor. Y yo, ok, cuéntame. Y me dice, no, pues es que estás muy pinche guapo. Y yo al principio pensé, ok, esto nunca me había pasado. O sea, no sé qué cara puse que él me dijo, no, es que te acabo de ver en Comedy Central y soy muy fan, la gente no me va a creer que mi terapeuta es este güey. Me puedo tomar una foto contigo y yo, ok. O sea, todo sacado de onda, ¿no? Me tomé la foto y todo. Y a partir de ahí, las sesiones empezaron a fluir como agua. Entonces yo dije, ahora resulta que la comedia está ayudando a que la gente se acerque a tomar terapia. Pues, entonces lo voy a juntar. Entonces, es algo curioso porque en la maestría, yo mantenía alejadas estas dos cosas, pero en una materia, una maestra y amiga, Miriam Zapala, me dijo, Tienen que hacer un proyecto en el que se tengan que apoyar de sus amigos para algo chido en sus vidas. Y yo, ok. Y me puse como reto a hablar de un tema súper complicado en la maestría en formato de stand-up. O sea, yo tenía que escribir material de chistes hablando de un tema que estuviera viendo en la maestría. Y le pedí a mis amigos, ayúdenme a conseguir datos chistosos de esto. Lo que, de lo que hablamos o de lo que hablé es de las paradojas, que la gente no se da cuenta que tenemos muchas interacciones paradójicas y las paradojas lo que generan es mucha confusión y mucho malestar en las personas. Entonces, empecé a hablar de las paradojas y digamos que la manera de calificar qué tan bueno, qué tan mal estuvo la tarea era hacer como una presentación de tu tema. Entonces, yo la presentación que hice fue invitarlos a todos a un bar a ver el show y ver los 10 minutos de stand-up que había escrito acerca de las paradojas. Entonces, me fue muy bien, pero además recibí muy buena respuesta del público cuando dijo No, no había pensado en eso de las paradojas. ¡Guau! Me abriste una puerta, güey, no mal. Cuando mi novio o mi novia me dice eso, les digo así, eso es una paradoja. Y dije, güey, esto está chingoncísimo, lo voy a seguir haciendo. Entonces, a partir de ahí le perdí mucho el miedo a hablar de psicología y hablar de cosas que pienso acerca de la psicología en la comedia porque me di cuenta que a mucha gente le sirve un buen. O sea, justo te decía hace un rato que hablaba esto de la peor discapacidad es una mala actitud y creo que la mejor respuesta que recibí en ese show fue de personas que no son usuarias de silla de ruedas que me dicen, no lo había pensado y tienes toda la razón. La peor discapacidad no es una mala actitud, es ponerles escalera. Pues, qué bueno, güey, qué bueno que estás escuchando esto y que además te reíste en el proceso. Dije, ya, se logró, ya, con que uno haya recibido el mensaje, se logró, ya gané, ya. Ese es de hecho siempre uno de mis objetivos a través de los videos, pero también es lo que quiero hacer con las ideas que yo ya tengo planeadas ahí en la cabeza para cuando presente el estando. Pero si me vas a pasar ahorita los datos. ¡Claro! También tomé un curso de guionismo, pero quiero tomar otro para perfeccionar más otras cosas. Oye, y entonces empiezas, se te quita el miedo. Y entonces, fíjate que es un filtro que yo lo he platicado mucho más con doctores, pero a mí también me llegó a... Como yo nunca lo hice con la intención tampoco el crear contenido y crear este personaje de Mr. Doctor para atraer pacientes, como ahora sí lo hacen muchos psicólogos, médicos, profesionales, de ahora sí ya tengo mis redes sociales. Pero estamos hablando de 2016, que yo empezaba, muchos hasta se enojaban y decían, ¡ay no! Pero ¿cómo un internista? Y más. Sin embargo, a la gente le... es un filtro que se rompe. Cuando tú dices, bueno, ya me recomendaron ir a terapia, pides e informes sobre un terapeuta y te dicen, ¡es buenísimo! Pero tú no sabes cómo va a ser la relación médico-paciente. ¡Claro! No sabes si el ortopedista que te recomendaron va a ser bueno o no. O sea, igual y si es bueno, pero es fundamental esta buena relación, este match entre el paciente y el prestador de salud. Pero nosotros ya rompimos esa barrera. Porque cuando llegan con nosotros, ya saben cómo es la persona. Entonces ya saben a quién se van a... A encontrar. Ya saben cuáles pensamientos. A lo mejor, en tu caso, tal vez no va tan dirigido a la explicación propiamente en todo el stand-up de lo que es la psicología, que en tu canal de YouTube sí lo haces. Sí. ¿Cómo te pueden encontrar en YouTube? Como arroba Quique Bien Parado. Este, Quique con K y todo junto. En todas tus redes sociales. En todas las redes sociales. Y a mí como Mr. Doctor Oficial. Y no olviden darle like y suscribirse al canal, porque si no le dan like, el algoritmo de YouTube y Spotify no nos muestra más personal. Exacto. Pero ya se rompe una gran barrera y por lo tanto, como bien lo decías, todo fluye mucho más rápido. Sí. Oye, y ya yéndonos a la parte de la psicología, terminas la maestría en terapia familiar. Pero hay varias corrientes de psicología, ¿no? La cognitivo-conductual, la humanista. ¿Qué opinas tú de la terapia Gestalt? ¡Yiii! Porque hace un par de semanas cuando invité al primer psicólogo a este podcast, muchos psicólogos me escribió, no lo invites, es un charlatán, es un mentiroso, es una mala persona. Y yo decía, ni lo conocen en persona. O sea, les puede creer mal el personaje de Adrián Salama, porque yo tenía también ciertos juicios de él por algunos, pues no, los que tuvimos, no de los que piensan, sino por lo de Just Top antes de que la guardaran. Y vi que muchas personas no les gustó, sobre todo psicólogos que le invitaran por esto de la terapia Gestalt. ¿Qué es la terapia Gestalt en primer lugar? Para quien no haya escuchado sobre esto. Algo que le puedo recomendar a toda la gente que te ve y a toda la gente que tiene hambre de chisme como nosotros, es que investiguen la historia de lo que hace la gente o de lo que se dedica. Porque la Gestalt surgió por un berrinche de un señor que se llamaba Fritz Perls, porque Freud no le quiso dar terapia. Entonces Perls dijo, ¡Ah, sí, pues voy a usar tus armas en tu contra! Entonces, utilizó los mismos términos y conceptos que usaba Freud para explicar el psicoanálisis, pero no desde este lugar del psicoanálisis de hay una estructura intracíquica, que así todos estamos armados, sino hay neurosis que se van desarrollando a lo largo de la historia y estas neurosis tienen que ver con cosas que queremos lograr, pero no podemos. El problema para mí con la Gestalt, como sistémico te puedo decir, que se asume que hay un ideal al cual tienes que llegar, que le llaman autorrealización, o una vida autorrealizada, una vida sin neurosis, etc. Pero, ¿qué es neurosis? Ese es el problema, que es como, la neurosis es un término que se invirtió a finales de 1800, que ya hay muchos fenómenos que le explican mucho mejor lo que está pasando. Hay ansiedad, hay otros procesos mucho más, que lo explican mucho más claramente y mucho más sencillo que teorizar en una cosa que no sabemos bien qué onda y que además tienes que llegar a un ideal de autorrealización, que además yo no sé cuál sea ese ideal porque cada persona tiene su propia idea de que es eso de autorrealización. Entonces, mi problema con la Gestalt es que utilizó muchas cosas del psicoanálisis, de otras corrientes, de otras filosofías, como para darle sentido a discursos que en ese entonces estaban empezando a florecer, porque estamos hablando de tiempos antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, la gente estaba necesitando una certeza a la que fuera. Entonces, cuando llegan los Gestalt, que además la Gestalt es una tergiversación de algo psicológico que sí estaba pasando, porque algo con lo que no estoy de acuerdo que dijo este señor es que la psicología empezó con Freud y no es cierto. La psicología empezó con Wilhelm Bunt, que era un psicólogo que estudiaba cómo funciona el mundo de la percepción de imágenes. O sea, cuando se habla de imaginación no es como cosa que me invento en la cabeza, es usar las imágenes que yo he percibido alguna vez en mi vida para darle sentido a algo. Entonces, la Gestalt es un término alemán que habla de cuando la figura y el fondo generan un conjunto que yo ya puedo entender, es una Gestalt cerrada, es decir, ya entiendo una imagen. Cuando puedo juntar los elementos en un algo grande, eso es Gestalt. Es un término que describe algo perceptual. La cosa es que Perls utilizó estas cosas para contradecir de alguna manera lo que decía Freud, pero no tiene nada que ver con lo que Bunt y sus colaboradores habían investigado en Alemania. Entonces, la Gestalt para mí, o sea, si bien es cierto que tiene ciertas ideas y ciertas prácticas que pueden ser útiles para algunas personas, teóricamente para mí no me parece que expliquen nada. Porque también algo que yo notaba era que hacías preguntas que no tenían respuesta. O sea, tú preguntabas algo específico y no te respondían eso específico porque la Gestalt suelen hacer esas cosas. Tiene que cuadrar con lo que Perls dijo que era la neurosis. Entonces, ¿qué haces si no cuadra? Sí, se quedan en un rango ahí libre. Ajá. Y una de las cosas que decía Adrián Salama o que respaldaba la Gestalt es que la APA la respaldaba, que tenía estudios, que sí había algunos meta-análisis, que yo también los investigué, que ahorita vamos a hablar sobre ellos, pero sobre todo que en Estados Unidos le daban más prioridad a la cognitivo-conductual y otras corrientes como la Gestalt, pues como no les convenían, no las mostraban tanto. ¿Tú qué opinión tienes al respecto de esto? Yo sí siento que hay una primacía en, ¿cómo te diré? En todas estas explicaciones que mezclen lo médico con lo psicológico, estoy de acuerdo, creo que en muchos casos es útil, como por ejemplo el caso de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, tiene muchísimo que ver uno con el otro, en depresión, en ansiedades. Porque además, ansiedad la gente lo suele entender como, es que yo estoy pensando esto. No, ansiedad es la activación del sistema nervioso autónomo ante un peligro. Y ya, o sea, no es una enfermedad, no es una condición, no es una neurodivergencia, no. Es un mecanismo que el cuerpo utiliza para activarse y la cosa es que, creo que a la Gestalt le pasó un poco lo que a otras corrientes terapéuticas les pasó, que es que la sociedad avanzó más rápido. Creo que el desarrollo de la, bueno, de esta explicación. De la teoría, de las explicaciones, o que se quedaron en una pared, porque sí es cierto que se prima a ciertas teorías porque tienen concordancia con esto, pero también hay que reconocer que hay cosas que, por ejemplo, ustedes como médicos pueden pararse de cabeza, pero no van a cambiar porque no tiene que ver con su campo de acción, tiene que ver más con el nuestro. Entonces, sí es cierto que hay como una preferencia, por decirlo así, pero tampoco voy a decir que esa preferencia ha hecho que la Gestalt pierda fuerza. No, yo siento que la Gestalt perdió fuerza un poco porque no daba respuesta a necesidades de cosas que están pasando hoy día. Y que lo que ellos también, bueno, otra es que los estudios, si bien una terapia como cualquier otra, como una terapia médica, una intervención médica depende de la dosis, quien la administra y todo esto, lo mismo con la Gestalt, ¿no? Porque los estudios que están, pues no son estudios tan concluyentes o no tienen la estructura bien realizado este estudio. Entonces es algo que se les critica, ¿no? Que la metodología con la cual se realizan estos estudios y dan estos resultados, pues no es la más adecuada. ¿Tú qué cambiarías del discurso de Adrián Salama? Uy, es que me estás pidiendo que el agua y el aceite encuentren forma de mezclarse, porque... ¿Pero por qué el agua y el aceite? Porque la manera en que la Gestalt tiene para entender la salud mental no es la misma que la sistémica tiene para entender la salud mental. ¿Por qué a grandes rasgos, en términos muy sencillos? A grandes rasgos, por ejemplo, si una persona está deprimida porque no encuentra trabajo, la Gestalt te va a decir, es que hay una neurosis porque tú estás queriendo buscar trabajo que no estás encontrando. Entonces tú tienes que encontrar las herramientas para poder saber lidiar con esa neurosis y un sistémico te dice, socialmente, el pedo está así, quizá haya que encontrar otra opción antes de aspirar. O sea, como que es más consciente del entorno antes de achacarle la responsabilidad a que el individuo sea la persona como causante de su problemática. Porque hay problemas que no tienen que ver con uno. O sea, entonces, por eso te digo que es como el agua y el aceite, porque mientras uno trata de encontrar una explicación que tenga que ver con la neurosis interna que uno tiene, el otro dice, bueno, vamos a empezar a descartar cosas. ¿Qué tanta posibilidad hay que tú encuentres el trabajo que estás buscando con el sueldo que estás buscando en el lugar que lo estás buscando? Sí, como estrategias mucho más aterrizadas. Exactamente. Oye, pero aparte, digo, no es por defenderlo, sino más bien repitiendo lo que él ya dijo aquí en el podcast, él además de la Gestalt tomó, hizo cognitivo conductual y es experto en adicciones. Lo hizo en Estados Unidos y él comentaba que él mezcla todas estas herramientas para el momento de dar la terapia y que como en otras corrientes psicológicas, pues también el terapeuta busca estrategias no únicamente con lo que estudió, sino con otras formas. ¿Tú qué opinión tienes de esto? Yo creo que hay que tener mucha responsabilidad en la manera que se hace, porque podemos caer en el error de, como yo estudié nutrición y sé algo de medicina, entonces también voy a dar consulta y no necesariamente es así. El problema es que muy poca gente tiene la información de los alcances, que tienen ciertos enfoques terapéuticos. Es decir, hay enfoques terapéuticos que te pueden servir para cosas en específico y está bien chido usarlo, pero hay otros enfoques que tú dices, no, si yo voy a trabajar, por ejemplo, con alguna fobia y lo que ha estado demostrado es que la terapia cognitivo conductual es la que puede funcionar más, pues no le voy a buscar. Si esta ya está demostrando que está teniendo resultados, pues no le voy a buscar tres pies al gato. La bronca es que el hacer esta revoltura sin participar al consultante de esto puede ser un riesgo de estar generando una intrusión profesional o de tratar de mezclar dos epistemias que no tienen relación y que eso genere algo que se llama iatrogenia terapéutica, que es que al final las intervenciones que yo utilicé generan más daño que bien al consultante. Entonces creo que hay que tener muchísimo cuidado porque el hecho de haberlo estudiado no quiere decir que sea útil. Sí, claro. Entonces hay que... Exactamente. Sí, sí, te entiendo. Es como si yo dijera, bueno, tiene diabetes, vamos a darle metformina, su plan de alimentación, pero también le vamos a poner un poco de moringa. Es como de... Hay como estudios que la moringa, pero como no es, sí es mezclar dos cosas que probablemente no vayan bien al beneficio del paciente. Oye, ¿qué opinas tú del coaching como psicólogo? Ay, se me hace la estrategia de manipulación mejor armada que existe en el mundo. O sea, porque creo que el coaching funciona porque apela a lo que me gusta llamar como psicología pop. O sea, lo que tú encuentras en blogs y en TikTok y en Instagram que tiene de alguna manera sentido para ti, pero realmente no investigaste a qué se refiere un psicólogo cuando dice esto. Entonces, como tiene sentido en mi vida, dice la verdad, ¿no? Le llamamos sesgo de confirmación los psicólogos, ¿no? Si se parece un poco a lo que yo ya sabía, pues tiene razón. Entonces, justo los coaches lo que tienen a su favor es que saben acomodar el discurso de manera que a la gente le haga sentido y la gente cae en este engaño como el que decía hace rato del burro que tocó la flauta. O sea, que le haya funcionado a una persona no quiere decir que tenga validez o que funcione. O sea, hay estudios que se han hecho en terapia sobre qué es lo que hace que una terapia sea eficiente. Ese estudio se hizo en sistémico, por ejemplo. Eso me gusta de la terapia sistémica, que es muy autocrítica. Y descubrieron que, si vemos una gráfica de pastel, el 15% de la efectividad de una terapia es que el consultante sepa o entienda o crea que le va a servir. Ok. Y ya. Y hay intervenciones como las del coaching que están diseñadas a aferrarse a ese 15%. Ah, ok. Entonces, digamos que es un efecto placebo en esteroides. Sí. Y funciona porque te hace sentir bien, pero no necesariamente va a resolver la problemática que te llevó al coaching. Ya te hizo sentir bien, pero eso no necesariamente significa que va a resolver el problema, porque muchas veces una de las estrategias que se usan en coaching es tú llegas por un problema, pero yo no voy a trabajar en función de tu problema, voy a trabajar en función de lo que yo te digo a ti que es tu problema. Y eso es una forma de hiatrogenia, es una forma de yo interven... Es como te vendo el problema y la solución al mismo tiempo. Ok. Sí, te creo un problema. Y, oye, porque yo digo, si me preguntan ahorita la definición de coaching, no la sabría decir, pero me gustaría que tú la dijeras primero si es que hay una definición. Ok. Y yo darte mi explicación de por qué considero que es un término mal empleado o que la ocupan otras personas cuando realmente los verdaderos coaches deberían ser un psicólogo, un médico, una enfermera, un fisioterapeuta. Pero, ¿cómo podríamos definir el coaching? Técnicamente lo que tendría que ser un coach es una persona que esté especializada en algún área o en algún tipo de problema que te va a orientar o que te va a dar herramientas para darle solución a problemas específicos en esa área específica. Ok. Entonces, tú puedes ser coach de algo, yo puedo ser coach de algo, un economista puede ser coach de algo porque hay un problema específico que resolver y te voy a dar las herramientas que se necesitan para resolver ese problema específico. Y aparte tengo los conocimientos científicos para poder hacerlo. Exactamente. Eso es lo que debería hacer un coach. Y no crees que justo estos discursos de poder, porque también lo decíamos antes de entrar al aire, estos discursos de poder deberían de llevarlo este tipo de, o sea, los profesionales que sí, porque creo que ese es donde fallamos los profesionales. Tal vez los psicólogos no tanto, pero sí los médicos. Donde nada más dan, ah, sí tomes esto y se van. Pero ¿dónde viene esta motivación? ¿Dónde viene este generarle confianza al paciente? Que lo que yo le estoy diciendo es real. Porque seguramente a todos les ha pasado que saliendo de la consulta yo lo veía con mi papá, es como de, me restó cinco medicamentos pero solo me voy a tomar el primero. Ajá. Porque, ah, pero si vas con tu cuñada que te contó una historia, hizo el storytelling, fíjate que a mi vecino le funcionó esto por esto y hace este sesgo de confirmación de, pero mira, yo me lo tomé y entonces le das una historia y una razón, ya se lo va a tomar con mucho más confianza, se va a pegar al tratamiento, que creo que eso es fundamental en la consulta, que el paciente entienda lo que tiene, que entienda que lo que le estás dando, cómo es que funciona y cómo es que lo va a resolver y un tiempo aproximado en el cual va a obtener resultados. Que obviamente depende de todo paciente porque la medicina no es una ciencia exacta, pero creo que eso ayudaría bastante a que las personas se acercaran con más confianza a los médicos y a los profesionales del área de la salud y no con charlatanes. Exacto, porque creo que al menos en psicología estamos muy conscientes de este 15% que te digo, que sabemos que el 15% de la eficacia de nuestro trabajo tiene que ver con que el consultante sienta y crea y vea que esto le va a servir y para que ese 15% funcione tiene que haber algo que en psicología está muy trabajado que es el report o la relación terapéutica. O sea, antes de yo decir qué necesitas o cómo vamos a trabajar, lo primero que voy a hacer es conocerte y entenderte, entender por qué. O sea, una pregunta que al menos en mis sesiones terapéuticas ha sido clave y es fundamental, es una de las primeras preguntas que hago es ¿por qué esto es un problema para ti? porque quizá nunca pensaron que a lo mejor y no es un problema, pero yo tengo que hacer la pregunta para saber si es un problema quiere decir que te ha traído dificultades, quiero saber cuáles son, por qué es importante para ti venir a terapia ahorita y no antes. O sea, son un chorro de preguntas que uno hace justo para entender y ajustar, o tratar de mirar lo más acercado que se pueda la situación a como lo mira el consultante. Y creo que eso nos ahorra un chorro de pasos al momento de ofrecer un tratamiento. Y si te das cuenta, todo esto se resume a una adecuada comunicación. Claro. Que es saber escuchar. Que muchas veces los médicos no hacen eso y no se ponen en los pies del otro, ¿no? No hay esta empatía que por eso, insisto, otro de las estrategias de los charlatanes. Es que a mí me sirvió, mira, toma piñalín, yo con esto me bajé de peso y fui la reina de Veracruz. Te mando besitos, mi yerimo, que es mi amiga persona. Que además, como digamos, ¿qué autoridad tienen ellos para que tú les creas de primera instancia? O sea, sin cuestionarlo. Porque eso es algo que decíamos afuera del aire. Que hay una forma de ejercer poder que pocas veces es comentada es, ¿cómo le hago yo para que la gente me compre un discurso sin que me lo pregunten? Y eso es un ejercicio de poder porque al tú no cuestionarlo yo te puedo decir lo que yo quiera y tú me lo vas a creer. Pero entonces, muchos critican, no, ¿cómo es posible que esa persona ni estudió? Como apenas le dijeron a mi Wendy Guevara, el Eduardo Palomo, bueno, Libertad, que antes era Eduardo Palomo. Decían, no, pero esa no estudió. Pero entonces la culpa es tuya. Imagínate que tú, teniendo una carrera, una maestría, un posgrado, no logres convencer igual que alguien que no estudió tu tema lo domine mejor y logre que las personas le hagan caso. Entonces el tonto eres tú, no él. Es lo que yo siempre les digo a los médicos. No, es que yo tengo la especialidad y cómo es. Bueno, entonces tú, tonto, que tú no subiste comunicar de manera efectiva. Que creo que ese es también un error que cometemos en general todas las personas que hemos tenido una formación académica que como que nos enseñan a vivir en esta torre de marfil de la superioridad académica. Yo soy el que sé, tú qué vas a saber, perro del infierno. Y no, nuestro trabajo como académicos es acercar el conocimiento a toda la gente. Es tratar de hacer que la gente entienda y sepa en lo que vamos, en lo que estamos. Y eso es lo que evitaría que, por ejemplo, ideas que se crearon en 1800 y feria sigan existiendo. Porque nosotros les decimos, o sea, yo les puedo decir, por ejemplo, yo trabajo en un formato de terapia que se llama sesión única. Como en el doctor, en el CIMI. Ay, me siento mal de la gripa, voy a entrar a este doctor y a ver qué me dicen. Entonces, entro, tengo mi sesión y me voy. Igual acá hay sesiones terapéuticas que se llaman de sesión única. Que se hacen con un grupo de psicólogos que entre todos le echamos montón a un problema específico. Que es en eso, tampoco estoy de acuerdo con lo que dijo Salama. Que dijo, que haya dos terapeutas en sesión se me hace muy violento. Y a mí que él diga eso se me hace muy ignorante. Porque hay un formato de terapia que se llama coterapia. En donde tú le informas a tu consultante de, vamos a ver varios terapeutas en esta sesión. No porque digamos, tu problema tiene, uff, necesitamos más cabezas. Es como, no. Es un formato de terapia que nos permite pensar entre varias personas. Vamos a echarle montón a tu problema. ¿Cómo ves? ¿Estás interesado? ¿Te gustaría? Porque nada en terapia sistémica o en terapia familiar y en terapia en general, nada debe ser impuesto. O sea, eso en sistémica me encanta. Que es, desde todo el tiempo le devuelve la posibilidad al consultante de decir, esto me gusta, esto no. Entonces, la gente no sabe que esto sucede. No sabe que existen terapias de sesión única. No sabe que existen equipos terapéuticos. No sabe que existen equipos reflexivos. No sabe que existen formatos de terapia que ya sobrepasaron 1800. Que ya estamos en el siglo XXI. Que ya hay formas nuevas de hacer terapia. Y creo que es labor de nosotros que estudiamos, que lo sabemos, que lo compartamos con la banda. Porque también hay gente que jamás en su vida va a tener la posibilidad de acercarse a estos. Si alguien como nosotros, que tenemos cierto impacto, cierto foco, lo compartimos con las personas. Y si no, van a terminar creyéndole como este pseudo psicólogo. Que quien sabe si realmente tenga cédula. Que tienes ovario poliquístico es porque tienes una herida de la infancia. Digo, voy a hacerle un video próximamente en YouTube. No se lo pierda, este psicólogo que anda haciendo tonterías. O como las personas en constelaciones familiares dicen, por ejemplo, que cuando nace una persona con discapacidad en una familia. Es porque hubo una agresión sexual en algún momento de la historia familiar. Y yo así, cámara, chavos. Entonces la preeclampsia no tuvo nada que ver, ¿verdad? Y es que se me hace una jugada magistral en el sentido de cuántas personas en el mundo no han vivido una agresión sexual, la que sea. Seguramente en nuestras familias en algún momento de la vida ha habido. Pero eso no significa, no es condición necesaria que eso obligadamente vaya a hacer que nazca una persona con discapacidad. Es sacarse la lotería. Y eso suena mucho a biodescodificación, que ahorita vamos a ir hablando de cada una de estas pseudoterapias o de pseudotérminos científicos y psicológicos para venderle zumo a las personas. Pero regresando a esto del coach, hay muchas personas que venden talleres de coach y que dicen, no, pues yo tomé un cursito en Hellcoach. ¿Qué opinas acerca de estos talleres? Es que se van a Tepoztlán, se van a Tulum, a Vibrar Alto, como esta, este se me fuerte el nombre, pero hace un par de años hubo un problema ahí con Mayre Wink, que se fue a esto y que les venden, hay cosas. Saludos mi Mayre Wink, porque ya sé que ves mis videos igual. Y saludos a Ricardo, que ahí sigue. Ah, el pelón, ahí sigue en Tulum, Vibrando Alto. Sí, Vibrando Alto. ¿Qué opinas de estos talleres? Híjole. Porque muchos dicen, bueno, pues yo no me estoy vendiendo como psicólogo. No. Pero nada más estoy aquí, este, dando mi taller. Ah, es que creo que no lo miramos con la seriedad que dicen, o sea, yo lo pienso como cuando vas con un médico o con alguien que dice que es médico, pero que te hace cirugías astrales, ¿no? Es como, yo soy cirujano, pero de cirugías astrales, ¿no? Entonces, yo voy a hacerte una cirugía, te voy a sacar este tumor y ya, adiós cáncer, ¿no? Ahorita hablamos de Jacobo. Que es lo mismo, para mí es lo mismo, porque no estoy diciendo que soy médico, estoy diciendo que soy cirujano astral, ¿no? Pero cirujano ya remite a este güey sabe de medicina y no somos, o sea, como que no pensamos en las implicaciones que tiene. O sea, hace poco le pasó a yo ese stop de, yo no me estoy vendiendo como psicóloga, pero estoy vendiendo sesiones. ¿Sesiones de qué? El código ético del psicólogo dice que si tú ofreces un servicio tienes que explicar de A a Z qué servicio estás ofreciendo y qué beneficios o qué va a obtener una persona al acudir a tus sesiones de lo que sea. Y mucha gente la defiende diciendo, es que no está diciendo que es psicóloga. Ah, no, entonces, ¿por qué en sus redes decía que estudió psicología? Si no es psicóloga, ¿para qué lo dice? ¿No? Si no es médico, ¿para qué dice que es cirujano? Es lo mismo. Creo que lo que hacen estos talleres es, hay una palabra que se ha entendido muy mal que es delirio. La gente cree que delirio es alucinar cosas, ¿no? Ver cosas donde no están. Y no es cierto, el delirio es un discurso que tiene sentido en sí mismo, pero que no tiene sustento con la realidad. Eso es un delirio. No delirium, que esa es otra cosa. No delirium, eso tiene que ver con Edgar Alampo. Sí. No, este, el delirio es eso. Entonces, por ejemplo, el delirio mesiánico es esta gente que se cree como el que vino a salvar el mundo, el que tiene el saber que va a salvar a la humanidad. Entonces, creo que estos talleres, en mucha medida, son un taller que alimenta delirios. Es como, hay esta idea que si tú lo decretas lo suficiente, vas a poder... Y es un delirio, porque es un discurso que no tiene, digamos, ningún sustento en la realidad, pero tiene sentido con lo que tú has escuchado alguna vez. Y hay un filósofo que se llama Mijail Bachtim, que estudiamos bastante en narrativa, que decía, una historia no tiene que ser verdad para que funcione, tiene que ser verosímil para que funcione, debe tener sentido para que funcione. Y creo que cuando una de estas personas te dicen, yo voy a aliviar, voy a sanar esas heridas que tú tuviste en la infancia, pues claro, todos tuvimos malas experiencias en la infancia. Yo, por ejemplo, tuve una herida aquí en mi rodilla en la infancia. Exactamente. Esa, no sé si me la vayan a curar. Y creo que es incluso cosa de probabilidad, ¿no? ¿Quién de nosotros no tuvo una experiencia en su infancia que dijo, a esto no me gustó? Todos, todos vivimos una experiencia en la infancia que dijimos, esto no me gustó. Pero hay un psicólogo que se llama Isaac, que tiene una frase que se me hace bien chida, que dice, nunca es tarde para una infancia feliz. A lo que se refiere es, siempre hay que voltear a ver la infancia y darle diferentes interpretaciones, porque a lo mejor alguien que te está diciendo, tienes una herida de la infancia, está contando solo una versión de lo que fue tu infancia, pero hay otras experiencias que también tuviste en la infancia que no necesariamente fueron malas. Porque tu existencia se tiene que remitir solo a esa, solo a una. Y creo que estos coaches y estos talleres lo que venden es este discurso, que tenga sentido con esto que ya escuchaste antes, que no necesariamente tienen las herramientas para ayudar a resolver un problema, pero abonan a ese 15% de, ah, esto tiene sentido, entonces esto me tiene que servir. Y entonces cuando una persona dice, y ahora nos vamos a quitar la ropa, ¿no? Para sentir, ¿no? La naturaleza. Hay algo en la cabeza de la gente que dice, esto está como raro, pero de algo va a ser, o sea, como que uno, como tiene sentido, le voy buscando que vas a reconectar contigo y la naturaleza, está tocando el pasto y sintiendo y poniendo tu ano al sol, porque no está tan poco al sol ahí. Y si es las 6 de la tarde, ¿pa' dónde lo ponen, no? ¡Qué flexibilidad, oye! ¡Qué envidia! Pero yo, obviamente, desde el punto de vista médico y científico, lo veo, pues, con poco aporte o con nulo aporte, más que el entretenimiento y que la persona se vaya a olvidar un par de... Porque, por lo largo de estos talleres, lo hacen de dos o tres días en un fin de semana y ahí platican. Yo lo veo muy similar a cuando iba de retiro, cuando iba como a estos eventos en la iglesia, que a lo mejor no pasa nada, pero, y más allá de la cuestión económica que gasten, es, pues, sí alejarlos de lo científico y de lo verosímil. Y era lo que te iba a decir, ¿qué cambiarías del discurso de Just Top, hablando justamente de estos talleres que ella ofrecía? De entrada, que diga qué ofrece, porque no decía nada. No decía, en este taller vas a adquirir habilidades para esto. Decía, vas a reconectar contigo, vas... Pero eso no tiene nada que ver con qué tipo de problemáticas voy a saber resolver, por ejemplo. Por ejemplo, yo doy un taller en donde hablo de cómo trabajar en terapia, el tema de la discapacidad, sin el sesgo capacitista. Ok. Yo ya te dije qué te voy a ofrecer. Ok. Te voy a ofrecer forma de terapia que se acerquen a personas de la comunidad con diversidad funcional libres del sesgo capacitista. Ya sabes a lo que vas. Ok. Eso no había. Ok. Ella te decía, vas a tener sesiones de reconexión contigo, autoestima, conexión con no sé qué. Eso no me dice mucho o nada. Sí, claro. Oye, y entonces, sí, ahora estoy pensando que hay una amiga psiquiatra que también estaba acá en el podcast, que también hace... Ella es psiquiatra, psicoterapeuta, es subespecialista en trastornos de la conducta alimentaria y también da talleres sobre esta parte de explicarle cómo aprender a comer y mejorar tu relación con la comida y lo da de la mano con otra psiquiatra. Entonces, esto me quita también un poco este estigma de todos los talleres son malos. Si van de la mano de un profesional, obviamente un taller de un fin de semana o de un par de días no suplen la terapia, o sea, el que tuve esa terapia. Entonces, lo que yo les recomiendo a partir de aquí es que investiguen las cédulas de quién les imparten dichos talleres, ¿no? Y que pidan, por ejemplo, el temario. Ajá. Porque muchas veces a mí me ha pasado... Así como la lobatón, que no daba el temario. Que no da temario. Ni psicóloga es. Y si no da temario, pues es que no hay tema. O sea, no hay nada que ofrecer ahí. O sea, si no hay cédula de sus nutriolocas, ninguna no tenía. Oye, ¿y qué opinas? Porque está muy de moda ciertos términos en TikTok, sobre todo. Uno, ¿qué son las heridas de la infancia? Es cierto, es falso. Ya en los medios nos comentabas hace un momento. Pero, ¿qué son? ¿De dónde nacen? ¿Cuál es el fundamento que les dan las personas? ¿Y por qué es una charlatanería? Oye, es que la herida de la infancia es un concepto que se me hace como... La remasterización de esta generalización que se hizo gracias a escuelas como el psicoanálisis, que Freud decía infancia es destino. Entonces, desde niños tenemos que ver cómo se instauró este aparato intrasíquico y por qué eso va a determinar el futuro de esta persona. Y la herida de la infancia se me hace como la remasterización de esa cosa que decía infancia es destino. No necesariamente infancia es destino. Pero, como está este saber popular de que infancia es destino, pues tiene sentido, ¿no? La herida, que me digas que hay una herida en la infancia. Y si a eso le sumas que todas las personas vivimos en la infancia un poco, alguna situación que no me gustó. Que además, el hecho de que hayas vivido algo que no te gustó, no necesariamente implica un trauma. Que además es una palabra que ahorita está muy de moda en TikTok y en redes, ¿no? Si tenemos experiencias desagradables, habrá personas que también tengan traumas que hayan sucedido en la infancia. Pero, si sucedieron en la infancia, en el presente hay cosas que se pueden hacer. Pero la herida de la infancia se basa en esta noción de la psicología popular de que infancia es destino. Y que no necesariamente es así. Pero, como tiene sentido, la gente dice, no, pues sí, eso también lo he oído de psicólogos. Entonces, sí, puede ser. TikTok, lo vi yo. Yo vi como un TikToker que ahí dice que vende productos. Porque, por lo regular, como siempre les digo, una forma de identificar un charlatán es que de lo que te está hablando es lo que te está vendiendo. Claro. Si quieres venir a terapia conmigo. Yo, por eso, miren, yo respeto mucho a los médicos, pero yo prefiero evitar este, este, se me fuerte el nombre. No es sesgo. Bueno, sí es un sesgo, pero este, se me fue el nombre. Cuando tú vendes algo y tú mismo lo anuncias, conflicto de interés. Ah, sí. Cuando hay conflicto de interés de, este, pues vine a hablar sobre este medicamento, pero me está patrocinando la misma farmacéutica. Lo mismo con esto, entonces, identifíquenlo. Y, ¿cómo se puede desechar esta idea de que, pues, realmente no funciona esto de las heridas de la infancia? Yo creo que algo, algo que me gusta también decirle a mis consultantes, y si hay consultantes viendo no me van a dejar mentir. Una pregunta que siempre les hablo es, ¿cuál es el problema? Porque si tú llegas a terapia sin tener el problema claro, entonces, esta gente va a abusar y va a decir, es que a lo mejor tu problema es una herida de la infancia. Pero no te dieron chance a pensar a ti, ¿cuál es el problema que te trajo a terapia? Entonces, si alguien invierte tiempo, o más bien, si alguien no le dedica tiempo a entender cuál es la problemática que te trajo a terapia, muy seguramente lo que va a hacer es inventar una problemática que ellos puedan resolver para que tú la tengas. Y para que sientas que te está ayudando en la terapia. Exactamente, entonces, yo lo primero que hago es preguntarles, ¿cuál es la razón que te trajo a terapia? Y eso, fíjate, ha habido personas que sí lo tienen súper claro, y ha habido personas que me dicen, no, pues es que la neta, no sé, siento que algo anda mal, no sé muy bien qué. Y le digo, bueno, ¿estás dispuesto, dispuesta a que invirtamos tiempo en averiguar qué está pasando? Y ya la persona puede decir, ¿sabes qué? No, o ¿sabes qué? Sí, pero justo creo que esa es una gran señal, que estas personas no te preguntan cuál es tu problema. A mí no me importa tu problema, yo sé que va a solucionar ese problema. Sí, 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 entiendo, ellos no te venden la problemática y te dan el tratamiento. Oye, y otra charlatanería es esto de las constelaciones familiares. ¡Híjole! ¿Qué son las constelaciones familiares, según estas personas? ¿En qué se basa? ¿Qué te ofrecen en terapia? ¿Y por qué es una charlatanería? Ay, es que las constelaciones familiares es una tergiversación de un chorro de cosas a la vez. Porque obviamente cuando yo escuché que Bert Hellinger y sus secuaces definían que la discapacidad surgía porque hubo un abuso en la historia familiar, obviamente pues yo me puse fúrico, ¿no? Yo dije, uno no puede odiar a lo pendejo, uno tiene que odiar con fundamento. Entonces me puse a investigar y Bert Hellinger se voló un chorro de cosas de diferentes escuelas de psicología y de sociología y de antropología para constituir su fraude. Que de hecho hay unos amigos que yo quiero mucho que son los herejes. Ah, saludos a mi Bob y a mi Vasco y a mi... Y al Corsario de Alejandro. Y al Corsario de Querétaro. Sí, ellos hicieron un programa en donde te explican el origen de las constelaciones familiares y el problema es que Bert Hellinger utilizó cosas de psicoanálisis para explicar ciertas cosas. Utilizó cosas de una técnica que se llama psicodrama, que es utilizar una representación con personas de alrededor para ver el problema como en tercera persona. Y utilizó como muchos prejuicios sociales para dar explicaciones a problemáticas que presentaba la gente. Pero resulta que es muy útil porque hay una falsa noción de comunidad. Hay una práctica que se llama love bombing, que es yo te trato bonito, te hago sentir bien, para que tú sientas que de alguna manera ya tienes la respuesta y además la fortaleza para poder lidiar con esta problemática. Pero las constelaciones familiares básicamente se basan en estos principios para ejemplificar las problemáticas de las personas y dar esta sensación de que encontraron una solución al ver la representación. Y las explicaciones que dan para las problemáticas son prejuicios, son prejuicios sociales generalizados. Como por ejemplo, no sé, porque yo nunca, la verdad es que no he leído a fondo sobre las constelaciones, pero quiero pensar que va así como de, no sé, te llevas mal con tu pareja porque tu mamá se lleva mal con tu papá, ¿no? O tienes esta energía masculina desequilibrada porque tienes una relación lejana con tu papá. ¡Ay, eso suena a geloterapia! Ajá, tienes esta relación lejana con tu papá que es quien te debió enseñar cómo manejar la energía masculina y es como un, gente, si algo estamos aprendiendo en estas épocas de la vida es que la vida no se divide en masculino y femenino, gente, no manchen. Y que no hay una forma generalizada de entender la masculinidad ni la feminidad, exacto. Dios no es hombre ni mujer, él no tiene género, es no binario. Ahí es un ente, es no binarie. No binarie, mi dios, besitos a mi dios, besitos en su no binaridad. Justo se basan estas generalizaciones y le apuestan a que tenga sentido pa' ti, porque si tiene sentido pa' ti, entonces tienes esta noción de me sirvió, pero a los consteladores no les interesa si tú hiciste algo al respecto, si cambiaste hábitos, si hubo ideas que se hayan movido. No, ellos asumen que con esa representación ya jalo. Y hay gente a la que le funcionó porque le dieron una explicación que ellos consideraron a su problemática y además representaron una solución. Y a veces solemos pensar que las soluciones se dan por osmosis y pues no, o sea, hay que hacer cosas. Trabajar, hay que trabajar. Hay que hacer cosas. Yo siempre pongo este ejemplo que ir a terapia es como ir al gimnasio, pero en vez de fortalecer los músculos, se fortalecen los pensamientos y se mejoran. Y evidentemente los músculos no van a crecer ni con un mes, ni con dos meses, ni con medio año, ni siquiera a veces ni con un año de ir haciendo ejercicio. Ejercicio es un proceso. Lo mismo los pensamientos, la forma de ver las cosas. Por eso las personas cuando van a terapia dicen, no, ya fui tres meses. Ay, amiga, por favor. Yo digo, esto es mera cosa que yo me saqué un día. Yo tengo como punto de referencia es que es mínimo la mitad de los años que hayas vivido. Si tienes 30 años, mínimo unos 15, porque imagínate a los 60 querer ir a terapia cuando ya tienes ideas muy arraigadas va a ser mucho más difícil. Por eso mientras más temprano vayan a terapia, mucho mejor. Yo creo que en vez de que los que deberían ser los verdaderos sacerdotes con quien se fuera a confesar la persona, es con el psicólogo en vez de estarla llevando con el padrecito. Y es que creo que también... Porque aparte sí es muy... O sea, hacen su acto de... ¿Tú eres católico, amigo? Sí. Sí, pero por decisión. Ah, pues no, porque me pusieron el nombre sin que yo supiera. Ah, no, yo soy católico por decisión. O sea, sí porque nací, pero también por... Pero haces el acto de constricción antes de irte a confesar, después tú mismo le propones al padre qué puedes hacer y te manda a tus padres nuestros, ¿no? Que sería como la parte de meditación, creo yo que así debería ser, pero lo tergiversan. Entonces, yo opino que deberían, en vez de mandar a los niños con el padrecito, que miren, luego pasan cosas muy indeseables. Luego pasan cosas. Muy indeseables. Saludos. Saludos a Maciel. Saludos. ¿Cómo se llama? El Opus Dei. El Opus Dei, los legionarios. Los legionarios y todos esos, pasan cosas muy feas por ahí. Porque ahora, pero bueno, se enojan de los baños. Ay, por favor. Lleven a sus hijos a los baños. Todos los niños deben ir por sus papás a los baños. Claro. Para ver quién se anda metiendo ahí, sea lo que sea. Oye, pero yo creo que va por ahí. Ahora, otra charlatanería muy frecuente, como ya vimos, es que incluso los mismos psicólogos, o sea, porque he visto personas que sí estudiaron, se venden a la charlatanería. O sea, ¿cuáles son las banderas rojas para decir, ay, este psicólogo como que tal vez no me está mintiendo? O esta persona que dice que me va a ayudar, me está mintiendo. Que no hay un problema específico. Ok. O sea, que el terapeuta no trabaja en descubrir un problema específico. Porque sí es cierto que hice un video en YouTube explicando cuándo se necesita terapia. Y una de las cosas que les decía es, una, cuando hay una problemática específica que quieres resolver y que las herramientas que tienes ya no te alcanzaron para resolverlo, ve a terapia. Como por ejemplo, tengo un problema con el alcohol y estoy peleando mucho con mi pareja. Ándale, entonces no sé cómo lidiar con esto, voy a terapia. O por autoconocimiento, que también se vale. Se me gusta mucho. Se puede. Y sí, pero si tu terapeuta no le ha dedicado tiempo a ver cuál es el problema que vamos a resolver, pues quién sabe qué esté haciendo. Porque sí es cierto que la terapia ayuda, pero también, por ejemplo, en la terapia familiar y en la terapia sistémica, hacemos terapia breve. Que la terapia breve es, tenemos 15 sesiones. Y entonces en 15 sesiones le vamos a echar montón a tu problema. Y vamos a lograr cambiar ese problema. Y son 15 sesiones. Y funciona. Ok. Pero funciona porque hay un enfoque muy bien establecido de, hay una problemática específica que tenemos que definir muy bien. Porque mientras más claro tengamos el problema, más fácil vamos a poder saber cómo solucionarlo. Ok. Entonces, yo digo que si tu terapeuta no le ha invertido el tiempo para decir cuál es tu problema, a qué le vamos a dedicar a las sesiones, seguramente estamos frente a mala praxis. Porque todos los terapeutas, y esto es desde el enfoque sistémico, si lo pudiera resumir en una máxima que a mí me gusta mucho, es en lo sistémico y en lo narrativo, el problema no es la persona. El problema es el problema. Tenemos que entender cuál es el problema y después solucionarlo. Y ese problema se puede resolver en una, dos o tres sesiones o porque puede ser una problemática que dicen, no, pues es que a mí desde niño me enseñaron que yo no puedo decir estas cosas o yo no puedo hacer estas cosas. Pues un hábito que se arraigó desde la infancia no va a cambiar en dos días, ¿verdad? Va a llevarnos tiempo. Entonces, si no dedicamos tiempo a entender cuál es el problema, no. Otra es que no dan, que las sugerencias que el terapeuta hace no son sugerencias sino imposiciones. Eso es algo que también para mí es una bandera roja. Si te están imponiendo una forma de entender o una forma de hacer cosas, para mí es una bandera roja. Otra es que no, que el terapeuta no esté dispuesto o no haga trabajo interdisciplinario. Ok, sí. Porque hay casos en los que dices, bueno, yo como terapeuta ya llegué hasta aquí, estoy viendo que no está habiendo avances en esta problemática en específico. Quizá sea pertinente darle entrada a un médico o darle entrada a un psicólogo o darle entrada, o sea, porque justo la salud mental es un fenómeno interdisciplinario. O sea, el psicólogo no va a tener todas las respuestas a todas las preguntas, pero sí tenemos la responsabilidad ética de decir, esta respuesta no me toca darla a mí. Esta respuesta le toca a un médico, esta respuesta le toca a un nutriólogo. A un entrenador. A un entrenador. Exactamente, exactamente, yo no tengo todas las respuestas, entonces, si el psicólogo pretende él solucionar todo, ahí es una bandera roja también. Que no dé, que no haga, yo le llamo acuse de recibo, que no le pregunte al consultante, oye, ¿cómo vamos? El camino que estamos tomando te está funcionando, estamos atendiendo el problema que tú estás queriendo resolver o no. Porque si no se toma ese tiempo, quiere decir que no le importa lo que traes y que está dispuesto a decir, no, pues es que tú por año, o sea, yo puedo estar por años teniéndote en terapia, llevándome tu dinero. Igual, es como tú puedes ir al gimnasio e inscribirte todo el año, pero pues realmente estás haciendo el ejercicio bien. Realmente tienes un plan de progresar la fuerza con las barras, trabajar por zonas. Por eso les digo que ir con un terapeuta es como ir con un entrenador, pero en vez de músculos, y por eso es importante saber que sea bueno el psicólogo y que no tenga banderas rojas. Otra que yo les doy es que no les quiera prescribir medicamentos. Uy, claro, o sea, porque luego, no, pues tómate tu pan sin flora o tu melatonina, o ya les anda ahí poniendo el clonacepam, eso es bandera rojanada de esto, salvo, y esa es otra cosa que muchos me criticaron, o que le criticaron a Adrián, que un psicoterapeuta no necesariamente tiene que ser psicólogo, que puede ser también médico, porque si hay médicos que dan terapia, ¿tú qué opinas sobre eso? Sí, es que siempre y cuando el médico entienda cuál es la línea y que haga partícipe al consultante de esas decisiones, porque al final no estamos hablando de un coche que no te puede decir, me está fallando esto, estamos hablando de una persona que las decisiones que el terapeuta tome o las estrategias que se usen en terapia, sí tienen que ser aplicables en el entorno. Entonces, si la decisión que toma el terapeuta está siendo impuesta en el sentido de, yo creo que esto es lo mejor para ti, hazlo, a mí es una bandera roja. Siendo terapeuta o siendo médico, el consultante siempre tiene que ser partícipe de su proceso terapéutico. Y que decida. Es lo mismo como, digo, no se le puede obligar a nadie, pero yo también soy muy partidario de eso en la consulta de, mire, están estas dos opciones de tratamiento, yo creo que la más adecuada es esta para usted, pero el paciente tiene que tomar la última decisión, porque al final no hay nadie más responsable de su salud que uno mismo. Claro. Oye, amigo, y volviendo a la parte del stand-up, ¿te han cancelado por algún chiste o por alguna rutina que hayas hecho en estos años? Lo intentaron. A ver, cuéntanos ese chiste. Lo intentaron, pero no lo lograron. Voy a contar dos anécdotas. Una es que una persona, no recuerdo ni su nombre, era una comediante que estaba empezando en ese entonces. Usualmente invitan a comediantes como con cierto renombre a los micrófonos abiertos para que la gente vaya viendo de qué se trata el stand-up y que vaya conociendo a los comediantes de su región. Entonces a mí me habían invitado al Estado de México a hostear un open y en el hosteo yo pongo las reglas desde el principio, o sea, le explico al público de qué va. O sea, son cinco minutos que el comediante va a probar chistes, no es necesario que cubran los cinco minutos y si te pasas de tu tiempo o, más bien, si te pasas de tu tiempo, pues te va a tocar tu regaño, ¿verdad? Yo les, o sea, el que avisa no es traidor, sí. Entonces una morra se sube al escenario, se pasa de tiempo y obviamente yo le empiezo a decir, no, y el retrasado es uno, ve nada más, no voy así, empiezo a hacer chistes. Y entonces esta morra días después en Twitter dice, Enrique Vázquez es un misógino que me atacó, bla, bla, bla. Y yo así de chale, porque desgraciadamente la cultura de la cancelación ha hecho que la gente no investigue, no investigue si es verdad o si es mentira. Y es como, ah, sí, es un misógino, qué, me lo bla, bla, bla. Y es como, güey, nadie ha investigado nada. Yo de hecho me puse bastante nervioso porque dije, güey, la gente no investiga, la morra ya dijo esto, ¿qué va a pasar? Pero afortunadamente una persona grabó el open y entonces dijo, no es cierto, y subió el video en donde se ve que, yo digo, son cinco minutos, la morra se sube, hace como ocho. Y entonces yo obviamente es como, no, pues se les está diciendo, bla, bla. Y aparte no le falta tampoco el respeto directamente y estaban en el contexto. Exactamente, exactamente, entonces lo intentaron, afortunadamente esta persona sube el video y dije, uh, por eso yo siempre les digo, no se queden callados. Amigo, tú tenías la plataforma, yo hubiera hecho un video explicando y contando todo, y no desde, o sea, cuando uno la riega, obviamente hay que hacer y pedir una disculpa, ¿no? Pero si tú no, así como cuando a mí me quisieron también acusar de misógino y que filtraba, yo mira, saqué todo y a mí nadie me anda diciendo nada, con pruebas, porque a mí no me van a estar diciendo y más porque sé que es mentira. Y la otra vez que te quisieron cancelar, ¿cuándo fue? En algún momento yo di un show para beneficio de perritos, ¿no? Me invitan y yo como adopto perritos, pues amo cualquier... ¿Cuántos perritos tienes? Ahorita uno, pero a... ¿Cómo se llama? Hiro. Hiro-chan. ¿Qué raza es eléctrico? Es eléctrico. Ok. Ay, no, yo adoro a mi perro. Entonces, obviamente cuando me dijeron, pues vamos a hacer un show y todo lo recaudado va a ser para refugios de perritos, dije, claro, ojalá voy. Y entonces yo en mi rutina tengo un chiste en donde hablo de que lo que las mujeres usualmente piensan acerca de sus cuerpos es que están gordas. Ok. Entonces levanten la mano, ¿quién ha pensado estoy gorda? Y levantan la mano y entonces yo digo, no, 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 no estás gorda. Entonces hago un chiste al respecto y luego me voy a los hombres, porque a los hombres, ¿quién de aquí ha pensado que es pito chico? Ay, levantan la mano y digo, exacto. O sea, como que todo el chiste va de todo lo que pensamos hacia nuestros cuerpos. Y una persona, este, me escribió en redes así de, yo creo que tu chiste se me hizo gordofóbico porque yo iba acompañado de una amiga y se sintió, este, no sé si se sintió mal, pero se me hizo una falta de respeto de tu parte de este chiste. Y yo así, así, entonces le contesté de, ah, ¿y por qué no te estás quejando de mi chiste de pito chicos, no? Pues si te parece agresivo mi chiste de gordos, te debió parecer igualmente ofensivo el chiste de pito chicos. Y no te quejaste cuando este otro comediante hizo un chiste sobre discapacidad y yo estaba ahí, yo pude ponerme ofensivo, yo me pude ofender, ¿no? ¿Por qué no me estás defendiendo a mí frente a esta persona? Ah, porque no te conviene. Saludos, Mayre Wink. Este... Güeya. Sí. Sí. Ay, mi Mayre Wink. Pues así pasa, así pasa. Así pasa. La verdad es que todos se pueden sentir ofendidos, ni modo, pero qué bueno que digas nombres, aquí buscamos que digan nombres, así como... Y ¿sabes qué? Creo que fue lo que sucede, que es lo que sucede, que la gente supone que los comediantes somos estúpidos, ¿no? Que no sabemos por qué escribimos lo que escribimos o por qué hacemos lo que hacemos. Entonces a la gente le da por aventar al aire insultos o decir vamos a quemar a este güey. O sea, hace poco, por ejemplo, también me quisieron cancelar porque yo no dije nada acerca de una polémica que tuvo un comediante que es el tío Robert. Eh, lo he escuchado. Ajá, tuvo una polémica y la gente ya me estaba tachando a mí de misógino. Que por qué te quedas callado. Que por qué me quedo callado. Y que así, a mí también me lo quería hacer el estúpido este del Dallas, que decía, ¿por qué no fue lo de Coscu? Yo ni sabía lo que era lo de Coscu. Pero luego, uno es responsable de lo que uno mismo hace. Ajá, exacto. Yo no por qué voy a estar dando la cara por otras personas. Si la regaron, pues ni modo. Y eso tampoco quiere decir que en automático ya no va a ser mi amigo a la otra persona. Porque eso también ocurrió cuando este amigo Víctor, Dr. Vic, tuvo ahí su polémica. También me dijeron, oye, este, ¿por qué no dices nada? Porque no es mi problema. Y si él cometió un acto inadecuado, tendrá que presentar las pruebas o tendrá que hacerse responsable. O en ese sentido, ve y reclámale a él. Sí, ¿a mí qué? A mí por qué. O creen que ya no voy, oye, subo fotos con él. Pero, pues es mi amigo, o sea, sería más mala onda de mi parte. Eso no quiere decir que seamos iguales o que realmente. Hagamos las mismas cosas. O que en automático sea el peor ser humano y que ya no merezca que subas fotos con esa persona. Es que a todos les encanta hacerse los buenitos. Ahí sí, yo, no, todos la regamos, todos tenemos derecho a regarle. El problema es no repetir y aprender de esos errores. Exactamente, entonces quisieron hacer esto. Y a la fecha todavía hay gente que dice, o sea, tanto gente que dice, este güey ya polla, agresores, la chingada. Y hay gente que dice, este, no, este güey ya no se junta con ese güey, ya es uno de los buenitos. Y es como un, tengo criterio, gente. O sea, yo puedo decidir con quién me relaciono abajo y arriba del escenario. Y además, lo que ustedes ven arriba del escenario y lo que ven frente a la cámara, no es lo que vivimos de a pie. O sea, porque de repente hay muchas polémicas que dicen, oye, este se peleó con este. Y cuando los ves afuera están tomándose una chela como los mejores compas que son. Entonces, como que a la gente le encanta contarse historias de lo que está sucediendo, pero poco les importa investigar o saber. Entonces, les gusta tirar el insulto, les gusta decir, este güey es un misógino, este güey es un traidor. Cuando, pues, ni siquiera se acercan a preguntar qué está pasando. No, no sé, yo por eso a mi video de Mr. Doctor es misógino, para que si me buscan Mr. Doctor es misógino, lo primero que salga sea mi video. Entonces, sí, yo como mi Taylor Swift. Bonet hizo el drama, yo todo lo hago, porque de mí nadie, si me van a estar hablando. Y por eso yo también digo que soy la New York de la medicina, la Galea Montijo. Porque ya, o sea, New York creo que tiene claramente que ella es un personaje. Claro. Y entonces en automático es como, si van a hablar de mí, me vale. Mira, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. Que abro todos más, miren, es que se facture. Oye, amigo, y ya para ir cerrando todo esto, ¿qué opinas justamente de la cancelación? Creo que es una práctica bastante inútil, porque no atacamos el problema, nomás nos estamos poniendo en una posición de superioridad moral bastante ridícula, y que además solo nos hace sentir que formamos parte de algo, pero muy rara vez, muy pocas veces, si no es que nunca, realmente tiene una repercusión en lo que yo estoy intentando lograr. O sea, las personas que intentan cancelar, muchas veces ganan seguidores de cancelarles. O sea, y yo pienso en un chorro de comediantes que les ha pasado, que es como, ay, su comedia es horrible, hay que cancelarlo, pum, tres millones de seguidores. O sea, la práctica está mal, ¿no? Hay algo que estamos haciendo que no está logrando lo que estoy tratando de lograr. Pero poco reflexionamos, y creo que es porque urge más esta sensación de pertenencia, y esta sensación de estoy del lado correcto de la historia, que además el lado correcto de la historia muy pocas veces es el lado correcto, porque el lado correcto es como, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? A ver, ¿cuál fue el problema? A ver, pues te pasó con Dalas, que Dalas te acusaba de una cosa que ni tenía que ver con lo que estaba discutiendo, ¿no? Pero es el problema que creo que radica mucho, uno, en la polarización, que polariza no es blanco o es negro, y la otra es lo que decíamos, que la gente no cuestiona. O sea, y número tres, que en automático porque te cae mal es que vas a cancelar a la persona. Yo siempre les he dicho, miren, a mí, no me digan que soy misógino, uno porque ni lo soy, no. Mejor tengan los huevos y digan, me cagas, me cagas, no pasa nada, me puedo cagar, no te gusta mi voz, no te gusta cómo cuento las cosas, está bien, no te tengo que caer bien, pero no vengas a querer decir, no, cancelenlo porque has mis... No, esos argumentos son estúpidos, simplemente di, me cagas, no me caes bien, y es válido y ya, bloqueas y no lo vuelves a ver y tan, tan. Exacto, es como en algún momento platicaba con una amiga que hice en la maestría, saludos Lilia, que me decía, tú no te preocupes, si tienes haters, solo son fans confundidos, son fans que no saben ser fans, este, enséñales cómo ser fans, porque están confundidos. Aparte, Facebook, Facebook da una paradoja, hablando justo de hacer, que a mí me pasó, muchos de los que me tiraban en Facebook, les daban la insignia de fan destacado y yo, ¡ah, qué fue! Y no, porque comentan bastante. ¡Claro! Oye, amigo, y ya yéndonos para la pregunta final que me dijeron, ¿cuál es el estandopero de México que más admiras o que dices, a mí me, o sea, compagino mucho con su forma de ser y me gustaría estar a su nivel y con el que menos compaginas, no necesariamente que te caiga mal, pero con el que dices, ese tipo de comedia o ese tipo, a mí no es algo con lo que yo haga. ¡Con nombres, amigo! Con nombres, hay, por ejemplo, Carlos Vallarta, es una persona que admiro muchísimo porque no se va al lado fácil, habla temas complicados y la gente lo recibe y se ríen. Ana Julia Yeye es una de las comediantes que yo también admiro más de la escena mexicana porque se me hace que la escena ha sido bastante injusta con Ana Julia, se me hace una gran comediante, se me hace una gran observadora y que no me parece que tenga la relevancia que debería porque se me hace buenísima, se me hacen las mejores comediantes en México y de los que no, ¡ay, Adrián Mancelo me súper zurra! Me súper zurra porque hace una comedia que denigra a gente, que se burla de la gente y que además no proponen nada nuevo de lo que ya hay. Yo disfruto mucho comedia que propone cosas, que me hace pensar en panoramas nuevos y cacaculo pedopís, vamos a cogernos las viejas, ¡están bien pendeja! ¡Güey! Sí, eso está muy... Como que ya, que ya chole, ¿no? O sea, igual y tiene un chingo de seguidores, igual y tiene un buen de gente, pero no es la comedia que a mí me gustaría hacer, o sea... Yo, para serte sincero, no veo estando, o sea, paradójicamente es algo que me gusta, pero te puedo decir que tampoco en mi vida he leído 10 obras de teatro y creo que he escrito más. Está mal probablemente, pero lo hago mucho desde mi autonomía. Lo mismo con YouTube. Últimamente, de los años para acá, sí veo que es lo que está en tendencia, sí entiendo los memes para poder... Pero no es como que me siento tampoco a ver tantos videos de YouTube para poderlo. Pero lo digo porque no he visto nunca el stand-up de Adrián Marcelo, de Ana Julia sí, algunas partes, este... Tuyos igual, sobre todo los que están en Comedy Central. Este... Y de Carlos Vallarta nunca he visto. ¡Guau! Nunca he visto, nunca he visto... Te voy a decir. Nunca he visto un stand-up de este... Fue el nombre de este muchacho regiomontano muy famoso. ¿Franco? De Franco. Nunca he visto ningún especial, nunca he visto un especial de Sofía Niño de Rivera. No, pero sé, tengo muy claro qué es lo que quiero hacer con el... O sea, yo quiero ser un médico que hable sobre la medicina a través del stand-up y creo que no hay ningún médico que lo haga. Y que lo haga justamente con esta esencia de burla, de ironía, de sarcasmo, que haga crítica, pero que también invite a la reflexión. Entonces, próximamente me van a ver en stand-up, eso ya está decretado. ¡Eso! Y ahorita vamos a hablar sobre la decreción ya para el detrás de cámaras. Pero, ¿cuál crees, amigo, de todas estas cosas que has vivido en todos estos años, en tus 36 años, cuál crees que haya sido el diagnóstico que cambió tu vida? Creo que lo que cambió mi vida fue cuando la primera persona me dijo que yo estaba malito de algo. Ok. Porque ahí entendí que hay gente que trata de cierta manera a unas personas y de cierta manera a otras. Y me hizo entender el prejuicio que se tiene al vivir con una discapacidad. Porque ni siquiera es un diagnóstico. Porque yo te diría que la parálisis cerebral me ayudó a entender que vivo en un cuerpo. Punto. Pero cuando alguien me dijo, ¿él está malito de algo? Fue que a mí me abrió la puerta a decir, ¿malito de qué? ¿Por qué? Porque yo en mi cuerpo he habitado toda mi vida. Y ahí fue que yo entendí que el discurso a la discapacidad o el discurso dominante que existe a la discapacidad es indigno. O sea, como que nos enseñan a vivirnos a las personas con discapacidad. Como, tú no deberías estar aquí, tú te deberías juntar con los malitos, tú no deberías estudiar. Por eso vamos a poner escaleras que tú no puedas subir. Y, pues, si tienes que dar clases, pues, ni modo. A ver, ¿cómo le das para treparte? Creo que el diagnóstico que cambió mi vida fue la primera persona que me dijo que estaba malito de algo. Porque lejos de tirarme al piso, a la desgracia, me hizo hacerme una pregunta de ¿malito de qué? O ¿a qué se refiere? Y me hizo entender el mundo de la discapacidad y el mundo en general como una serie de discursos que están a mi alrededor. Y que la gente construye sus prejuicios a partir de esos discursos. Entonces, creo que el que me hayan dicho eso en alguna vez me hizo entender que muchísima gente tiene prejuicios hacia mi cuerpo, hacia la discapacidad. Y que no se lo cuestionan. Entonces, de ahí fue que yo entendí que una de las cosas que quiero hacer hasta que el cuerpo me dé es entender discursos, entender historias y escribir historias y escribir discursos y ofrecer discursos. Creo que ese fue el que cambió mi vida. Ay, muchas gracias, amigo. Pues ya lo escucharon. Espero que les haya gustado este capítulo, que lo hayan disfrutado. Dejen en los comentarios qué otras preguntas les gustaría hacer para un segundo capítulo. Qué otras polémicas. Adrián Salama, te mando un beso porque seguramente sé que vas a comentar este video. Sabes que somos amigos. Un día los voy a invitar a los dos para que se peleen en una tina de lodo. Tina y lodo. Órale. Denle like, suscríbanse. Cada vez que ustedes le dan like a estos videos, el algoritmo de YouTube nos muestra a más personas. Síganos en todas nuestras redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar como arrobaquiquebienparado, quiqueconca y todo junto así, arrobaquiquebienparado en todas mis redes sociales. Estén pendientes de cómo me lo explico, que es el contenido que hice sobre las preguntas que siempre le quisiste hacer a un psicólogo, pero no sabías a quién preguntarle. Yo te lo explico con memes para que estemos todos divertidos y todos claros. Entonces, ahí estén pendientes. ¿Dónde te pueden ir a ver? ¿Ya tienes fechas? ¿Todavía tienes algo para fin de año para que te hagan proyectos que vengan nuevos? En noviembre voy a estar en Campeche presentando mi show Bien Parado para Todos. Estén pendientes, gente de Campeche. Ahí están los boletos. Síganme en mi página de internet, arrobaquiquebienparado.com. Ahí tienen información sobre tanto de psicología como lo que quieran saber de stand-up. En esa página de internet lo tienen todo para que no anden buscando en todas partes. Y ahí también sabrán de los proyectos. En noviembre seguramente ya salió la serie en la que estoy. Netflix se estrenó hace un mes, si todo sale bien, hace un mes se estrenó esta serie que se llama Ojitos de Huevo, en donde yo me estreno como actor, como coprotagonista de esta serie junto con Alexis. Entonces vayan, dense una vuelta a Netflix, chequen la serie, cuéntenos qué les pareció. Y pues estén pendientes de las redes para todos los demás proyectos que puedan venir. Qué bueno, amigos. Yo quiero que Netflix me patrocine mis documentales, que están muy buenos. ¡Uf! Para que se hagan documentales, porque sean documentales de asesinos y es mejor uno de medicina. ¡Uf! Que ahorita el que va a salir también en noviembre por estas fechas es el de Durango, de las mujeres que les dio una infección por hongo. Pero estén muy atentos. Este, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima y síganos. ¡Adiós! Oye, amigo, ¿tú qué opinas esto de la decretar? ¿Qué decretar? ¡Uy! Para vibrar alto. Es que creo que la decretación es un concepto... Es que todas estas cosas son una tergiversación de cosas que han estudiado los sistémicos. O sea, esto se llama profecía autocumplida, que es un fenómeno psicológico en el que una persona tiene una creencia muy arraigada y con base en esa creencia muy arraigada va estableciendo hábitos y relaciones que llevan al cumplimiento de esa, digamos, profecía autocumplida. O sea, funciona para las cosas chidas y para las cosas malas, pero el principio es el mismo. Sí. Entonces, decretar es la forma mamona de llamarle a la profecía autocumplida, pero además decretar tiene el problema de que no tiene el mecanismo que la profecía autocumplida sí explica muy bien. O sea, como que te hace pensar en... Si tú piensas lo suficiente y deseas, como un McDonald's de deseos, o sea, si tú deseas lo suficiente, esto se te va a cumplir, pero no pone el ojo en esta creencia te ayuda a establecer relaciones, a hacer hábitos que te ayuden a cumplir esto. Digamos que de manera negativa en psicología lo conocemos como profecía autocumplida y de manera positiva lo llamamos efecto pigmalión. Hay un estudio que hizo un psicólogo social que hablaba de, en dos grupos de niños, a un grupo les decía que eran como los desmadrosos, los casos sin resolver, los que no tenían remedio, y al otro grupo les decían que era el grupo de superdotados, el grupo de alumnos destacados, pero a los dos les daban exactamente las mismas clases, pero descubrieron que a los niños que los trataban como niños, que eran como los niños problema, no tenían buenas calificaciones, y los niños que los trataban como los superdotados, sí tenían buenas calificaciones, a pesar de que recibían exactamente la misma currícula. Eso habla del efecto de la profecía autocumplida, si yo arraigo en ti la creencia de eres un niño problema o eres un superdotado, pues se van a dar las condiciones para que tú, si explotes eso, o se van a dar las condiciones de que tú asumas que eres un niño problema. Sí, porque a veces parece magia, ¿no? Sí. O la misma gente dice, es que siempre le va bien a esa persona, ¿te has cuestionado cómo es que está trabajando para lograr sus objetivos? Exactamente. Porque yo sí, a veces, hasta yo mismo me sorprende, si voy a hacer esto, y sí lo logro, amigo. Pues es que yo creo que ya hiciste un hábito, o ya te hiciste exactamente una disciplina, una forma de trabajo que permite que se logre. Sí, qué bueno, chismos. Pero a todos modos, déjenos comentarios para que hagamos una segunda parte. ¡Uf, por favor! ¡Nos vemos!